pero credibilidad incuestionable. Hoy vamos a presentarles señoras y señores la intervención que hemos logrado convocar desde hace mucho tiempo hemos estado solicitando comparecencias periódicas dada una carpeta de posibles manifestaciones o transparencia o exposición de resultados en indagaciones muy significativas. Hoy vamos a tener la oportunidad de ofrecer a ustedes dos paneles de gran significación. En primer lugar, en primerísimo lugar saludamos con afecto, saludamos con mucho respeto a su trabajo, a su desenvolvimiento y bueno, y bueno, por el alto parentesco de paisanaje que tenemos con la fiscal Diana Salazar, la directora de la unidad de análisis financiero y económico del Estado ecuatoriano, está con ustedes a través de la cadena democracia, a MFM, señal de televisión digital, en la cual ustedes van a poder contemplarla, en la explicación que naturalmente le vamos a pedir con todo respeto a funciones que no son tan controversiales como la otra fiscalía y no por el turno que ocupa la actual fiscal general subrogante, sino porque siempre nos ha dejado inquietudes no colmadas de informes, de reportes, de explicaciones. La lentitud en los procesos de la Fiscalía General han sido diametralmente distintos a los que nos ha ofrecido el trabajo de la doctora Salazar. Así es que estamos muy contentos de tenerla acá. Y yo recuerdo, yo recuerdo que era importante y estaba en mora de algún ejercicio de indagación, especialmente la búsqueda y este para comenzar, de cómo evitar que el dinero ilegal ingrese en la campaña electoral. El periodo de campaña está corriendo, de a poco se acorta y los candidatos se apuran para promocionar sus respectivas imágenes. Van comenzando a gastar muchos recursos en espectáculos musicales, en calendarios, en banderines, en recorridos en los que algunos regalan toda clase de calendarios, de camisetas, de banderines, en fin, accesorios que son parte de su agenda diaria y que no no contribuyen, digamos, a generar un claro, una clara propuesta de cada uno de ellos, sino que quieren afianzarse y lo que notamos, hay mucho, muchísimo dinero, incluso el 90% mal habido desde todo punto de vista que buscamos el control porque todavía dinero robado que sirva para postular a imágenes que nos otorgan una incertidumbre infinita por lo desconocidos que son esos cuadros que se han animado en una minga de audacia y de temeridad a convertirse en candidatos sin tener los beneplácitos sociales o la comprobación y auditoría comunitaria que les posicione para ocupar esos puestos. Entonces, el control del financiamiento de estos eventos durante esta campaña electoral es nuestra primera interrogante para que por lo menos la Fiscalía Uaje y su principal la doctora Diana Salazar nos haga el favor de informarnos qué precisiones y digamos hacia dónde están apuntando sus baterías de auditoría indispensables y necesarias para que no cometamos el error de convencernos porque dinero robado hayan ingresado a las respectivas campañas y sean los mecanismos de persuasión y de intención de voto de todos los ecuatorianos. Esto sería el colmo de los colmos como dice el lenguaje popular. Así es que mi cordial bienvenida yo creo que el público radio oyente está muy expectante de algunos informes que seguramente nos debe y estoy casi convencido que nos debe la doctora Diana Salazar y ya lo iré precisando en el curso de este conversatorio. Por nuestra parte nos sentimos contentos de tenerla acá. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias Gonzalito por la invitación. Disculpas por no haber podido venir antes pero hemos estado usted comprenderá en un proceso de silencio ante los medios de comunicación. Silencio estratégico podríamos decir. Silencio estratégico para poder trabajar y cuando tenemos cosas que informar estamos acá siempre. Un caluroso saludo además por San Valentín. Además mil perdones. Feliz día espero que usted lo pase junto a las personas que más lo quieren igual a la radioaudiencia que tengan un buen día. Efectivamente a raíz de las campañas que se están desarrollando la UAFE está preocupada por estos financiamientos que podrían venir de manera irregular. Para esto hemos venido conversando con el CNE y es precisamente que en la siguiente semana vamos a suscribir ya un convenio de cooperación interinstitucional lo que nos permitirá en primer lugar prevenir que las campañas podrían estar siendo financiadas de manera ilícita. Asimismo el CNE tendrá la posibilidad de reportar cualquier elemento o sospecha que tenga sobre estos financiamientos a las respectivas campañas. Es un trabajo conjunto interinstitucional que lo vamos a venir realizando. ¿Qué reúne ese convenio para intercambiar prácticas de control? Básicamente tiene varios ejes. En primer lugar está la capacitación a los funcionarios del CNE para que puedan detectar cualquier tipo de actividad irregular. Asimismo contempla la posibilidad de que ellos nos puedan reportar a la unidad de análisis financiero y económico para que nosotros podamos realizar nuestros análisis de manera exhaustiva. ¿Usted va a conocer el monto de aportaciones que van a recibir las respectivas candidaturas? Cuando se realiza un análisis financiero y económico tiene que ser de carácter integral. Entonces tendrá varios componentes. El conocer cuánto han ascendido los montos asignados formalmente y vamos a ver también cómo se pudieron haber manejado otros fondos que no son los formales asignados por el organismo electoral. ¿Qué dudas ha establecido usted de comienzo? Porque para una investigación uno tiene que nuclear digamos inquietudes, dudas, escepticismos respecto a la procedencia de estos dineros. Estamos trabajando usted conoce me hacía referencia que debemos algunos informes lastimosamente toda la información tiene que ser de carácter reservado porque si el día de hoy yo anuncio hacia dónde qué sospechas tenemos más bien vamos a perjudicar cualquier tipo de análisis que estamos desarrollando. Pero la contratación en los medios públicos y algunas iniciativas de connotación privada donde vaya a usarse el dinero va a haber una suerte de auditoría compartida. Son varias aristas porque es un análisis integral a todos los componentes de una campaña lo que se va a realizar y una vez que se detectan alguna inusualidad simplemente se tiene que reportar a la unidad y la unidad a hacer el trabajo. El resultado de este trabajo tiene que ser remitido a la Fiscalía General del Estado para que inicien las respectivas investigaciones. El Código de la Democracia y la Ley Orgánica Electoral ¿qué reglas se establecen? Doctora Salazar en este tema el 209 por ejemplo que yo lo recuerdo exactamente tenemos tenemos las reglas claras y de dónde cómo tienen que financiarse las campañas electorales. El trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico va a coadyuvar en ese trabajo que tiene que hacer el CNE directamente y esto es permitir la posibilidad de recabar aquellas denuncias cuando se hayan detectado financiamientos que sean fuera de lo que establece la normativa. ¿Y cómo piensan detectar excesos y desde luego establecer las sanciones con pruebas fehacientes de cantidades de dinero que pueden estar con el pecado de origen inclusive insertándose en una campaña desigual y digamos atrapando decisiones previas de los votantes especialmente en los niveles donde la ciudadanía es ingenua así es es ingenua así es existen varios niveles de análisis y también varias aristas desde la unidad de análisis financiero y económico nosotros como competencia tenemos la obligación de detectar aquellas operaciones inusuales e injustificadas que se presenten en las cuentas sean de los partidos como de los movimientos como de las personas que estén a cargo de estas entidades o de estas organizaciones en el monitoreo como detectan los excesos de gasto en el monitoreo se detecta haciendo un análisis de las declaraciones patrimoniales versus los movimientos que se cuentan en el sistema financiero nacional también el consejo nacional electoral y estoy recordando al doctor luis verde soto en días anteriores este consejero decía que tenía información de que incluso hay dinero del narcotráfico inserto en el gasto electoral campañero de esta jornada hay que establecer hay que que le pide usted al consejo y al consejero hay que llegar a determinar precisamente esa es la intención de la suscripción de este convenio formal para que tengan la posibilidad de informar cualquier sospecha o información que tengan los consejeros del CNE y nosotros poder comenzar a realizar nuestro trabajo detectar excesos establecer sanciones en caso de darse son tareas del consejo nacional electoral allí la presidenta Diana Tamayín ya tuvo acercamientos con la directora de análisis financiero UAFE Diana Salazar dice una crónica del diario El Universo de hace algunos días la intención es a través de la firma de un convenio coordinar acciones para prevenir y detectar el uso de recursos ilícitos en las campañas o en el financiamiento de las campañas usted tiene ya algunas presunciones perdona que le pregunte de esa manera efectivamente la nota a la que usted hace referencia es de hace varias semanas hemos venido trabajando y por eso es que hoy estamos anunciando que el convenio está listo se lo suscribirá la siguiente semana y vamos a arrancar ya con el trabajo en conjunto que nos permita intercambiar la información que el CNE ya tenga previamente que ya haya detectado como lo referido por el consejero en días anteriores y nosotros poder iniciar nuestro trabajo yo quería aspirar a que el doctor Luis Verde Soto le confiese a la directora de la UAFE qué tipo de información él tiene pero ese tipo de confesiones tienen que ser de manera reservada allá usted le exige que sea de esa manera no le exijo le pediría amablemente que podamos mantener una reunión de forma reservada porque exponer exponer públicamente lo que usted decía anteriormente puede hasta cierto punto poner en riesgo cualquier tipo de información incluso una de las de las formas como la unidad de análisis financiero y económico trabaja es de forma absolutamente reservada protegiendo la identidad de los denunciantes de tal manera de no poner en riesgo la seguridad o la integridad de estas personas doctora este dinero no entra a este dinero potencialmente o seguramente ilícito no ingresa por el sistema financiero o si digamos de alguna manera disfrazado de dinero lícito de dinero y cuáles son las responsabilidades de los bancos seamos seamos claros y contundentes los bancos tienen que realizar lo denominado debida diligencia en este caso debida diligencia se llama por ser de mayor riesgo es una debida diligencia ampliada realizar verificaciones conversaciones obtener información documentación del origen de los fondos que estarían ingresando en las cuentas y por qué para cuidar la reputación precisamente del sistema financiero no creo que una entidad quiera verse empañada por haber recibido en sus cuentas dinero que luego podría ser objeto de una investigación entonces la responsabilidad que tiene el sistema financiero y no solamente el sistema los bancos llámense los bancos sino todos los sujetos obligados es de verificar y en el caso en que detectan por ejemplo actividades políticas es se eleva el riesgo y tienen que hacer una debida diligencia mayor ¿cómo controlan o monitorean ustedes las aportaciones de mal signo pero que aparecen naturalmente hacia las candidaturas y campañas como contribuciones de dinero lícito incluso viene con una especie de sello de garantía de de la banca las cuentas que se aperturan precisamente para el gasto electoral tienen que pasar por el monitoreo de UAFE y entonces ahí puede aún haber dineros ilícitos ese justamente es el reto y para eso es la suscripción de este convenio que nos permite intercambiar la información el CNE nos va a informar cómo está regulado reglamentado y cuando se detecten aquellas operaciones nos van a poner en conocimiento para que nosotros podamos realizar nuestros reportes de manera ampliada e integral ustedes pueden cruzar información como sugería Mauricio Larcón de una de las fundaciones destinadas a este efecto cívico de control ciudadano una fundación ciudadanía y desarrollo que maneja Mauricio decía que entre el SRI y la UAFE pueden compartir información eso es procedente no solamente con el servicio de rentas internas en nuestras bases de datos nuestra base de datos está alimentada por varias instituciones públicas y privadas que nos permiten tener una información de manera global de las personas naturales y jurídicas que tienen actividades financieras y económicas en el Ecuador Nubia Villas y expresidenta del Consejo Nacional Electoral decía sí mismo que el organismo sí tiene la capacidad técnica pero no están no está de más los convenios interinstitucionales para perfeccionar esta labor como ya se dio en anteriores procesos en que se firmó por ejemplo con la Contraloría General del Estado el control y el uso de recursos la Contraloría también puede ser partícipe en la triangulación de su seguimiento la Contraloría es una entidad realmente importante en nuestro en nuestro trabajo y que nos aporta precisamente suscribimos también otro convenio usted me va a decir está de convenio en convenio pero a simple vista este convenio nos permite y nos da la viabilidad para poder transmitir e intercambiar la información básicamente la unidad de análisis financiero y económico se tiene que nutrir de la información que contienen todos los organismos llámese Contraloría General del Estado Servicio de Rentas Internas SENAE y todos los organismos que alimenten nuestra base de datos de tal manera que nuestros reportes sean válidos y aporten para las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado ¿Usted cree que están conscientes los respectivos dirigentes de campañas de que están siendo adecuadamente monitoreados para que después no vengan reclamos a manera de acusar de retaliaciones o de persecuciones la información la información es importante deben estar escuchando hoy mismo el convenio que se va a suscribir con el consejo va a ser público también de tal manera que ellos estén conscientes y tengan la responsabilidad de que en el caso en que incurran en alguna conducta pueden ser objeto de un análisis ¿Cuáles son las cláusulas claves con el consejo? Las cláusulas claves del convenio como le había indicado reitero es capacitación a los funcionarios para la que permita la detección y también la transmisión de la información desde el CNE hacia la UAFE en los casos en que ellos ya hayan detectado por ejemplo este anuncio del doctor Verde Soto ya va a poder ser transmitido de manera formal por el tema de este convenio El expresidente del Consejo Nacional Electoral su experimentado tránsito dilatado en algunos casos de Medardo Leas nos servirán tal vez con estas intervenciones que nosotros logramos rescatar en días anteriores Doctor Medardo Leas usted nos decía Los dineros que realizan los aportes a campaña no les calificarían dinero narcotráfico pero si dineros que son aportes no registrados legalmente porque quienes aportan a una campaña aportan los que tienen interés por ejemplo en el control de los contratos en el municipio o en la prefectura entonces ellos son los que están aportando ellos ya ven que a futuro tendrán un buen negocio por ejemplo para el control de tal obra y son los que aportan y hemos visto por ejemplo aquí en Quito de que una empresa constructora de pronto nombra un ingeniero a que sea el director de obras públicas que coincidencia y ellos son los que manejan todos los contratos ese dinero siempre ha habido ¿por qué? porque ha sido imposible controlar por ejemplo ciertas cosas ahora la ley dice que la contratación en radio prensa televisión y vaya a publicitar y financiera por el estado a través del Consejo Nacional Electoral pero ustedes están viendo por ejemplo el anterior fin de semana hubo cinco show con tarimas orquestas y muchos artistas que presentaron una cantidad de candidatos entonces viene la pregunta ¿dónde se le dieron los fondos? porque también hay un tope no pueden invertir más de lo que ya reguló y señaló el Consejo Nacional Electoral se dice por ejemplo que un candidato en Quito tiene que invertir si quiere ganar como cinco millones de dólares para la alcaldía y el monto autorizado por el Consejo Nacional Electoral no llega ni el 10% no llega ni siquiera a los 400 mil dólares esas son las distorsiones tiene que haber un responsable de la campaña un responsable económico una sola cuenta debe haber contabilidad entonces es muy fácil descubrir estas inversiones muy grandes que no han sido reportadas al Consejo Nacional Electoral o sea ahora todo está controlado y doctor Verde Soto si usted ya está con el tiempo y y en las condiciones para poder darle a conocer cuáles son sus temores de una vez por todas aprovechando la congentil comparecencia de UAFE a través de su directora general la respetable Diana Salazar que está presta a escucharle sus escepticismos y sus dudas o temores de que hay o pueden haber erogaciones de mafias de organizaciones narcotraficantes o cosas por el estilo que podrían incidir y están interesados muchos ladronzuelos o ladrones grandes gigantes del erario nacional en ubicar la mayor cantidad de sus copartidarios en puestos claves especialmente en ese consejo que usted sabe va a manejar una institucionalidad muy significativa entonces sabemos que la imaginación social este momento se prende en Europa esta gente debe estar interesadísima en colocar todo todo y entonces estarán dispuestos a a convalidar egresos o a diseñar una estrategia de gasto electoral que ustedes están llamados a prevenir a organizaciones y a estamentos como UAFE para que se ejercite un control severo de estas erogaciones así es que le insisto consejero tenga la bondad porque usted cree que dinero del narcotráfico podrían filtrarse a las campañas electorales de y los otros dineros no les tome en cuenta a usted los que se robaron en la época del correato buen día a la mesa que está asistiendo a tu radio Gonzalo mira lo que he presentado hace pocos días es el informe realizado luego de un trabajo de campo de investigadores de mi consejería en algunos lugares del país hicimos una selección de provincias de frontera luego seleccionamos algunas provincias especiales dentro de ellas seleccionamos a un cantón y a parroquias específicas lo que se ha hecho es básicamente a partir de observación de campo establecer qué procesos existen mediante los cuales se filtra dinero presumiblemente ligado al narcotráfico que va más allá del dinero irregular y qué estrategia develaría la penetración de este dinero alrededor de determinadas candidaturas la observación nuestra no tenía por objetivo ni tiene ni el informe consta casos específicos lo que se propone en el informe es esto que se conoce como procesos es decir las modalidades cómo operaría porque nuestro interés es alentar obviamente a las mismas organizaciones que tienen que ver con el control de estos recursos a la misma Consejo Nacional Electoral y fundamentalmente a la ciudadanía para que asuma responsablemente las decisiones dentro de su voto denuncie los casos que pueda haber para ello se ha abierto una ventana dentro de la página web del Consejo Nacional Electoral y firmaremos en los siguientes días un convenio que ya se encuentra terminado de negociar y de afinar entre las partes con la Fiscalía General del Estado que ponte a cargo un fiscal electoral que permita hacerse cargo de estos casos durante mi duración de la campaña obviamente todo este proceso ocurre mirando en que muchas veces quienes hacen este blanqueo de capitales alrededor del tema electoral no necesariamente son quienes se realizan como candidatos más bien con auspicia en candidatos son formas de clientelismo nuevas que se están dando y que permiten que este dinero ilícito pueda blanquearse este dinero ilícito pueda penetrar y sobre todo cumplir un ciclo de entrada sobre el corredor de transmisión de droga básicamente como ustedes saben en principio los narcotraficantes tratan de plegarse sobre las orillas de sus corredores ganando adeptos a través del consumo posteriormente se instalan en es verdad sobre determinados puntos de la fuerza pública para debilitarlas y flexibilizarlas y posteriormente tratan de lograr el control territorial a través de las instituciones locales es esto lo que hemos detectado es esto lo que alertamos de la ciudadanía es esto lo que pedimos a la ciudadanía a los ciudadanos en general y a los grupos de distintos tipos de organizaciones sociales que alerten para poder a partir de los procesos que hemos detectado y que expusimos detalladamente en la en la presentación de este informe para que denuncien y puedan llegar hacia la fiscalía notable también la posibilidad de que muchos candidatos o algunos donantes de campañas puedan pasar hacia la hacia la UAFE y esta puede controlar lo que ocurre se trata exactamente de esto el informe fue entregado el informe debe estar ya en la fiscalía porque esa fue la la decisión que tomó el pleno de que las siguientes 12 horas vaya directamente a la fiscalía debe estar allí el informe supongo que está allí y básicamente la invitación que hacemos que hago es de que todos utilicemos estos mecanismos detectados para poder denunciar lo que puede estar ocurriendo a nivel local lo más grave que puede ocurrir al país lo más grave que el daño que se puede hacer no solo en la política sino en los ciudadanos concretos es justamente este control en el territorio que ejerce la que podría ejercer estos dineros irregulares me permite Gonzalo que me retire lastimosamente como les anuncié tranquilo está bien a una reunión este rato en una radio pero con cualquier momento que tú quieras podemos comenzar sobre el tema desde luego siempre usted es tan generoso con los medios de comunicación colectiva muchas gracias consejero este la CUAP tiene este momento una intencionalidad tiene también un cronograma de indagaciones que la ha puesto ya en práctica tampoco es procedente que le pregunte en dónde hacia dónde va la trama o el plan estratégico de de investigación por eso es que la pregunta se encierra a lo que la gente debe estar pensando ¿cuál de las fiscalías tiene mayor responsabilidad en estos trotes en los que estamos inmersos todos los ecuatorianos y en donde naturalmente pueden pueden darse erogaciones obsequios concursos de dineros mal habidos repito mal habidos y sería el colmo de los colmos que el dinero robado sirva para engatusar a la gente en la intención de voto esto tiene que oír también la comunidad ¿qué le pide usted a la comunidad doctora salas yo le recomendaría a la comunidad que reflexione su voto que conozca realmente quiénes son los candidatos quiénes están detrás de esos candidatos podemos nosotros darnos cuenta cómo piensan aquellos aquellas personas que se presentan hoy como la opción para ser elegida este 24 de marzo sin embargo a través de estos discursos sabemos cuáles serían las intenciones reales pero son desconocidos con plata son desconocidos con plata sin embargo la responsabilidad y los medios de comunicación también serán de gran ayuda para que nos ayuden a conocer a estas personas a estos desconocidos a ser los conocidos porque en ellos nosotros vamos a depositar nuestra confianza para este siguiente periodo y la trayectoria de dónde la ubicamos qué institución nos puede ayudar en el seguimiento de su trayectoria ciudadana de política y administrativa se puede realizar un barrido por ejemplo de fuentes abiertas para poder conocer qué es lo que han hecho a lo largo de su vida la herramienta sería el internet el internet es lo que está a mano a disposición de todos los ciudadanos poder descubrir con quién se relacionaban anteriormente porque claro hoy no conviene salir junto a una u otra persona sin embargo hay que ver en el pasado cómo se manejaron eso será muy importante para que nos pueda dar una visión clara de quiénes pretenden ahora venir a formar parte de saliéndonos un poquito del esquema electoral ahora le queremos preguntar comparativamente la fiscalía general denominada subrogante y ese es el nombre propio que debemos utilizar está investigando más o menos cerca de mil casos de corrupción 900 y piquito de casos de corrupción estas causas permanecen en la fase de indagación muchos se demoran en la indagación por ejemplo nos hemos dedicado a concreciones de peculados graves peculados por ejemplo en en las empresas chinas en las empresas más significativas del área eléctrica unos que salen a favor del área eléctrica otros que están en contra de algunas empresas la burocracia especialmente gerencial nueva y antigua profesional y oportunista o defectuosa quieren engañar a la gente como que hay intereses creados en torno a estos nichos de corrupción en los que eventualmente a través de los procesos de concesión pueden encerrarse también manifestaciones en las cuales yo voy a tener una conversación precisamente con el asesor presidencial y otros personajes en contados instantes especialmente opinadores y periodistas de talla académicos significativos que se han ocupado de investigar estos temas entonces entre UAFE y la fiscalía general hay distancias en cuanto a las disponibilidades de una institucionalidad o de recursos o de apoyos de carácter normativo que le den a usted mayor obligación o menor obligación y que también usted no ha arrancado ya con circunstancias ya concretas nos dio indicios usted diez indicios nos dio usted en contra de el detenido ex vicepresidente Glass estoy recordando esto fue el 21 de agosto del año 17 y estamos caminando agosto del 19 se incluían declaraciones de Ricardo Rivera en la que se menciona las iniciales JG esto aparece en una delación que obtuvo la fiscalía y una parte le dice al ex ejecutivo de Odebrecht y actual cooperante de la justicia brasileña el célebre ya José Santos lo siguiente ok hasta ahora JG no confirmó la reunión porque está fuera de Quito pero te va a recibir el lunes o martes y hable con él pero es urgente le dice el tío respecto de la quiesencia de su sobrino para recibir al tramitador y al entregador de coimas gigantescas coimas de esta empresa brasileña había otra otro indicio versión rendida por Carlos Villamarín Carlos Villamarín en lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la cenagua que es otro tema era el ministerio coordinador de sectores estratégicos quien definía qué proyectos debían ejecutarse y dependiendo del financiamiento de ellos disponía a qué empresa se debía llamar para los diferentes concursos había un informe técnico pericial como otro indicio de audio video y afines en la transcripción del audio se lee la frase que es atribuida a Ricardo Rivera en diálogo con el delator José Santos el tío del vicepresidente dice ya ok tres cosas así rapiditas quiero que me ayudes necesito plata para la campaña de vidrio ya sabemos todos quién es vidrio y así se incluye la transcripción de información que se encontraba en pendrive entregado por el cooperador uno a la fiscalía general se incluye una credencial de designación de Jorge Glass como vicepresidente el documento fue facilitado por el consejo nacional electoral se incluyó un oficio remitido por la vicepresidencia de la república en el que se remita el listado de personas que han elaborado en el despacho de la vicepresidencia se incluye la versión rendida por Jorge Glass y aquí hay muchísimas cosas que sería dilatado leerlas pero que son comprobaciones fieles y se incluye copia certificada de un decreto el número 15 del 4 de junio del 2013 en el cual se encarga al vicepresidente constitucional de la república la coordinación control y su previsión del ministerio de coordinación de los sectores estratégicos hay también la copia certificada del acta de posesión del contralor Carlos Polis hay un informe pericial suscrito por Juan Sebastián Grijalva en un disco duro entregado para el caso todos estos indicios se quedaron en eso y la pregunta que nos formulamos todos es de quién es la culpa esos indicios alcanzaron el valor de prueba cuando fue sentenciado ya el ex vicepresidente a seis años hasta ese momento esos fueron suficientes elementos para desplazar la investigación hacia la fiscalía general del estado que el fiscal general de ese entonces tome la decisión de vincular al ex vicepresidente y en su momento que estos elementos alcancen el valor de prueba cuando fueron presentados ante el tribunal ahora bien usted dirá solamente asociación ilícita y qué pasa con los peculados pues para poder realizar una imputación por peculado necesitamos un informe de contraloría la contraloría general del estado viene realizando un trabajo excepcional en estos últimos meses y estamos seguros de que ellos están trabajando ya para aportar con este informe con indicios de responsabilidad penal que permita dar ese paso más adelante que es lo que la ciudadanía espera no solamente el delito medio sino ir hacia los delitos fines que fueron también ya comprobados en la respectiva audiencia de juicio hay un video que pone a prueba la impunidad de Alexis Mera por ejemplo pero no obstante los escritos visiones y exigencias que comunicadores como Martín Payares han definido necesario y han conectado los cuatro pelagatos a Alexis Mera con pruebas fehacientes la contraloría general tampoco la UAFE ha dado pasos más más concretos o cuál es la diferencia que usted podría establecer este video que ha circulado en las últimas semanas no es nada nuevo Gonzalito sino que en las delaciones que entregó José Santos existe una parte que tiene que ver con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República nosotros realizamos también nuestra respectiva investigación en su momento y se llegó a determinar en el propio testimonio del señor José Santos que lo rindió ante la Corte Nacional de Justicia bajo un testimonio juramentado en donde él en una parte establece y dice hubo un abogado que concurrió a nombre del señor Alexis Mera y solicitó dinero pero hay una parte especial específica que no sé si los medios de comunicación la pueden recoger y dice yo no llegué a comprobar que ese dinero fue a manos del señor Alexis Mera porque el abogado era un abogado hasta cierto punto hábil que pudo haber pedido a nombre de él ahora el reto está en llegar a determinar hacia dónde se fue ese dinero que fueron depositados en cuentas de varias compañías que se encuentran en el extranjero se aperturó en su momento la investigación previa no es que cuando tuvimos conocimiento no se hizo nada existe una investigación previa aperturada para llegar justamente a identificar qué pasó con esos fondos que fueron depositados por esta compañía brasileña en una compañía offshore y hacia donde fue quién fue el beneficiario el video que ha circulado además es respecto de otro funcionario que si ustedes se dan cuenta es un tercero porque él era el jerárquico superior del señor santos pero quien realizaba los acuerdos con los funcionarios era el señor santos y el testimonio de él está ahí todas las delaciones del señor santos fueron objeto de investigación no quedó nada oculto no quedó nada en carpeta que ahora pueda decir se llega a descubrir algo es más en el testimonio cuando él lo rindió ante la corte nacional de justicia se realizó una especie de checklist cada uno de los puntos que fueron señalados por el señor jose santos fueron ya materia y objeto de investigación preliminarmente en el año 2017 pero usted le formuló en concreto como 13 preguntas en la comparecencia ante la fiscalía por supuesto el señor alexis mera concurrió a rendir sus versiones entonces no es que no se hizo nada es más al culminar la instrucción fiscal por asociación ilícita se derivó una investigación personal para identificar estos fondos hacia dónde fueron entonces lo que resta acá es continuar con esas investigaciones sumar sí el tema de este video que ha aparecido ahora que está circulando pero que reitero nuevamente no es noticia nueva nosotros ya lo investigamos en su momento y se tendrá que incorporar no el video porque el video no puede ser elevado a categoría de prueba cuando sea presentado ante los jueces porque las reglas para la presentación de pruebas tiene que ser clara entonces si nosotros queremos incorporar como prueba el testimonio del señor Mameri ¿queda un medio subjetivo de que tiene que ser clara un video no es claro no me refiero a eso sino que el testimonio tiene que ser personal tiene que ser personal por parte del señor Mameri entonces la fiscalía tendrá que solicitar una asistencia penal internacional para receptarle el testimonio como receptamos el testimonio del señor José Santos todos los medios de comunicación pudieron escuchar el testimonio que rendía desde Brasil y que eso sí sirvió como una prueba contundente prueba directa para poder obtener una sentencia ¿y en qué para eso? en que hay que continuar ¿qué prosigue? que prosigue hay que continuar con las investigaciones hay que hacer acercamientos con las autoridades brasileñas ¿qué investigaciones deberían continuar? perdone bueno no puedo sugerir que investigaciones tienen que continuar yo no formo parte de la fiscalía en este momento sino formo parte de la unidad de análisis financiero y yo puedo dar cuenta de mis actuaciones la fiscalía general del estado es una institución con mucha experiencia que tendrá la capacidad de decidir qué es lo que prosigue cómo puedo yo sostener un caso ante los tribunales porque los casos se los tiene que sostener en los tribunales y con pruebas fuertes con pruebas directas de tal manera que sean irrefutables este momento es una suerte para el país que las dos fiscales de la unidad que es usted una unidad significativa muy importante que maneja casos claves pero frente a la fiscalía general con una subrogante que también está aspirando a quedarse como titular ella está utilizando algunos mecanismos en la sombra yo no los puedo definir adecuadamente pero los comunicadores nos damos nos damos cuenta de que ya naturalmente tiene interés más sus patrocinadores de presencia en la fiscalía general subrogante tienen interés tremendo interés de que ella se quede como fiscal general de la república analizar cuál es la persona que debería quedar yo he intentado hacer aquí todos coinciden que lo más importante para el país lo más sabio especialmente lo más conveniente para el interés público sería su presencia en la fiscalía hay un entorno de adhesión que yo siempre lo pondero y no yo no me siento un partidario por el paisanaje que nos manejamos perdona que le diga de esa manera pero en esto tenemos que ser sumamente delicados pero claro yo yo estaría muy muy satisfecho con esa definición final pero la señorita la señorita fiscal subrogante está casi casi acusada de que le gesta a usted una una práctica media media complicada a través de una instrumentación ejercida por otros actores que también están interesados en que usted no vaya a ocupar esas esas funciones y que se queden aguaje no sé pero qué siente usted de parte del actual fiscal subrogante a esta hora del partido bueno usted ha mencionado cosas que son muy importantes los medios de comunicación son muy inteligentes y alcanzan a ver cuáles son las estrategias de todos los frentes se están gestando no me atrevería se están gestando temas de por parte de grupos realmente poderosos que están preocupados porque una u otra persona pudiese llegar a la fiscalía general yo quisiera que estemos conscientes que estamos dentro de un proceso de selección es un concurso público de méritos y oposición y ahí habrá que ganar el que mejor condición tenga quien mejor carpeta tenga quien mejor nota en el examen obtenga quien pueda sostener un examen oral pero también el consejo de participación tiene una una posición muy importante ahora llegar a develar quién está detrás de quién es más o menos como las candidaturas que estábamos hablando anteriormente que nos podemos presentar como ciertos personajes pero hay que ver quién está detrás de qué y con qué intenciones yo solamente espero que sea lo mejor para el país yo me presenté al concurso de méritos como una deuda para la ciudadanía porque las personas tienen esperanza y fe en que esto puede cambiar y no importa el lugar en donde me encuentre sea en la UAFE sea en el libre ejercicio profesional sea desde la fiscalía yo seguiré aportando para mi país porque es una responsabilidad de todos usted ya pudo darse cuenta que han comenzado a circular videos injuriosos pues es una es uno más yo me preocuparía cuando aquellos grupos que están detrás de todo esto me den espaldarazos y me da cuenta de que estoy en el camino correcto por ahí se teje que he beneficiado al expresidente de la federación ecuatoriana de fútbol si lo hubiese beneficiado y sostuvimos una acusación que obtuvo una sentencia de 10 años de cárcel imagínese que le habría esperado al ciudadano es la máxima pena que el lavado de activos se puede obtener en el Ecuador y el Ecuador fue el primer es el único país a nivel sudamericano que logró obtener una sentencia en esta trama contra el FIFA por ahí se escucha también un caso relacionado con el oro que hemos realizado una detención arbitraria todo el debido proceso se lo realizó bajo el control de los jueces bajo el control de los jueces una detención arbitraria significa que una persona fue privada de la libertad sin una orden judicial nosotros fuimos absolutamente cuidadosos del debido proceso tanto es así que en esa nota consultiva que por ahí está circulando y que déjeme decir era reservada y que exclusivamente la Fiscalía General del Estado tenía acceso a ese documento y ahora lo han filtrado en el párrafo 65 indica la investigación realizada desde la ciudad de Quito es decir liderada por Diana Salazar porque así lo tengo que decir fue llevada conforme las reglas de la investigación procesal no se llega a determinar que hubo uno u otro fallo por parte de la Fiscalía se dice también que se ha beneficiado al prefecto Baroja con informes de responsabilidad la UAFE no emite informes de responsabilidad penal la UAFE remite reportes de operaciones inusuales e injustificadas cuando nosotros encontramos operaciones ilícitas entonces son cosas es una suma de información vaga mentirosa injuriosa con el único ánimo de ensuciar el nombre de Diana Salazar la tranquilidad que me queda es que no tienen nada que decir entonces tienen que inventar un montón de cosas que no vienen al lugar informo también a las personas que realizaron ese video que la unidad de análisis financiero y económico no tiene subdirector tienen una información errada tienen un director general y en los casos en que la directora no se encuentra se subroga a cualquier funcionario no tiene no tiene un subdirector y me parece que creo que eran tres o cuatro puntos que ellos manifestaban pero principalmente que me van a aperturar una investigación previa pues ya me denunciaron también por un reporte de operaciones inusuales e injustificadas por falsa incriminación al lavado de activos pues nos estamos defendiendo porque nosotros tenemos la verdad y si nosotros nos hemos equivocado nos hemos equivocado por cumplir nuestro deber no de mala fe no condolo si hoy me aperturan una investigación previa por detención arbitraria pues tendremos tendrá la fiscalía que probar que yo he detenido a una persona sin una orden judicial a veces colisionar no es conveniente colisionar y hacer un seguimiento a los dimes y diretes usted se silencia en ocasiones pero lo hace de una manera en donde no oculta nada sino que deja la reflexión social así es las cosas que se instrumentan y una vez que la ciudadanía ha reflexionado yo salgo a dar respuestas que es lo que sucedió ayer yo agradezco realmente todas las muestras de solidaridad y lo único que hacen es fortalecer y decir estamos en el camino correcto y vamos a seguir hasta donde Dios quiera que sigamos no los hombres no la voluntad de los hombres sino la voluntad de Dios ¿a quiénes no les interesa que usted llegue a la fiscalía general? ¿a quiénes les interesa cortar el camino de Diana Salazar en cualquier lugar donde esté? pues aquellos grupos que están cometiendo Correa por ejemplo ilícitos usted puede llegar a determinar usted es un hombre muy inteligente y usted sabrá definir a qué persona no le interesa que lleguemos o también aquellos que tienen resentimiento que se encuentran seis años privados de la libertad y que ostentaron el más alto cargo en el Ecuador o aquellas personas que durante toda la vida fueron impunes y solamente cuando nadie confiaba en Diana Salazar cuando nadie le conocía hicimos un trabajo en silencio de hormiga y hemos logrado el resultado que ahora está a la vista los sobornos de Odebrecht comprometen a Alexis Mera ya en forma definitoria desde su lado le preguntó el señor Alexis Mera formó parte de las delaciones que entregó el señor José Santos fueron realizadas las investigaciones de hecho está aperturada una investigación que hay que continuar y cuando se tengan los elementos suficientes pues la Fiscalía General del Estado tendrá que decidir si procede una acusación o procede un archivo de la causa y este otro que los pelagatos anotan que me parece buena nota Topic vende a glass para salvarse está funcionando esa estrategia que bueno que me toca ese tema porque también es algo que quedó flotando en el aire que pasó en el caso del señor Topic el señor Topic concurre al ejecutivo a la función ejecutiva para decir quiero cooperar con el Estado ¿cómo quiere cooperar con el Estado? después y me voy a atrever a decir ahora después de haber golpeado las puertas de la Fiscalía cuando el señor Topic concurre le decimos la forma de cooperar con el Estado toda vez que nosotros con la función ejecutiva toda vez que nosotros no somos el ente judicial para ofrecer una cooperación eficaz la manera es que recuperemos esos fondos porque esa es una de las labores y de las funciones de la unidad de análisis financiero y económico luego de varias conversaciones no tengo que revelar cómo se logró llegar a determinar y a obligar al señor Topic a consignar a que él oferte la consignación pero esa oferta luego tiene que ser elevada y pasada a la Fiscalía General del Estado a partir de ese momento cuál es la función de la Fiscalía obtener una orden judicial por parte del juez para que permita la consignación de esos valores habrá que preguntar como la investigación es reservada si es que este ejercicio ya se realizó desde el Ejecutivo se cumplió con nuestra labor que es poner a disposición de la Fiscalía una prueba directa quienes conocen y manejan lavado de activos sabrán lo difícil y complicado que es obtener pruebas directas en este caso hoy con esa aceptación con esa oferta el caso relacionado del señor Topic con lavado de activos cuenta con una prueba directa si esa oportunidad no se la aprovecha procesalmente pues ya no es responsabilidad desde el Ejecutivo Doctora Salazar y finalmente el Consejo de Participación está pidiendo una vinculación de glas en el caso de la refinería del Pacífico quisiéramos nosotros que usted nos dé una una visión digamos de lo que puede ocurrir con el tema de la refinería del Pacífico que es un elemento un elemento un caso un escenario donde las cosas se consumen o consumen o consumen digamos es alguna ah no me cierra la portita se se busca distorsionar de alguna manera el empeño que ha tenido el Doctor Julio César Trujillo en el esclarecimiento de este caso a través del Consejo no creo que se no creo que se quiera tergiversar como todos conocemos la refinería del Pacífico es uno de los proyectos que se han visto empañados plagados por actividades por actividades irregulares es importante la labor que está realizando el Consejo de Participación porque es una de las competencias y una de las actividades que estableció el mandato investigar estos casos emblemáticos de corrupción ahora la labor queda en manos de Fiscalía General del Estado para que puedan acoger aquella denuncia que debe haber realizado muy coherentemente la investigación realizada desde el Consejo de Participación Si usted llega a la Fiscalía General si Dios permite como usted dice que bueno que diga el pueblo ecuatoriano también en asocio con su exhorto al divino a nuestro juez supremo supremo así es ¿qué tendría usted que hacer frente a estos casos y por eso el temor manifiesto que exhibe primero hay que leer hay que leer hay que ver con qué elementos se cuentan no ha leído usted lo suficiente no he leído el caso porque el caso fue entregado a la Fiscalía General del Estado no le corresponde a la unidad de análisis financiero en este caso pero por curiosidad en el tema en el tema de refinería del Pacífico algo pudimos ya ojear cuando investigamos el tema Odebrecht porque fue uno de los proyectos señalados por el delator que fueron producto en donde ocurrieron también sobornos usted le dijo entonces algo ya se conoce y en primer lugar hay que llegar y una vez que se esté ahí hay que analizar hay que priorizar los casos que existan y este es un caso emblemático emblemático para el país emblemático del Consejo de Participación y hay que dar respuestas a la ciudadanía pero que nos deja comprometiendo en el caso de que usted llegue a la Fiscalía General que es la aspiración seguir trabajando como siempre lo he realizado no importa si es desde la Fiscalía desde donde esté yo voy a seguir aportando para un Ecuador mejor con qué herramientas con las herramientas humanas tecnológicas y que se tengan y no quejarse porque no se trata de decir es que no tengo elementos es que no tengo presupuesto es que no puedo con lo que se tenga se tiene que actuar así tiene que ser se puede actuar cuando se quiere se puede buena nota muchas gracias Diana Salazar directora de la UAFE honró este programa de noticias y orientación muchas gracias gracias Gonzalo gracias inicio de espacio promocional y publicitario ser primero es más que un número es una actitud una forma nueva de ver las cosas es innovar sorprender estar a la vanguardia porque capitán manda y todos siguen ahora tú puedes ser el primero presentamos inversiones BDP por primera vez en Ecuador todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco desde su celular a través de la app onboard BDP se tú el primero descárgala ya Banco del Pacífico innovando desde 1972 seguridad y gestión de riesgos para recuperar nuestro derecho a vivir en una ciudad en paz y sin temor transporte y movilidad que nos convertirá en una ciudad inclusiva con un sistema integrado de transporte público con tarifa unificada y que reduzca el tiempo de viaje diario de los quiteños obra sin corrupción vota todo 51 César Montúfar alcalde alcalde CNE 2019 si tienes más de 60 años pon atención a la calidad de tu visión es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata la opacidad de lente natural interno del ojo en Clínica Santa Lucía encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión visítanos la solución en un solo lugar Clínica Santa Lucía www.clinicasantalucía.com.es y síguenos en Facebook Clínica Santa Lucía su visión es nuestra misión Atención constructor en febrero la instalación de tu piso es gratis si escuchaste bien la instalación de tu piso es totalmente gratis en Palo Alto selecciona tu piso flotante piso de bambú piso de PVC o de ingeniería y no te preocupes por la instalación tus compras paga con tu tarjeta preferida a 3, 6, 9 y 12 meses recuerda febrero en Palo Alto la instalación de tu piso es gratis aprovecha ya en Quito estamos en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel o búscanos en Facebook Palo Alto especialista en pisos se parte del evento disruptivo del año este 27 de febrero te esperamos en Ecuador Innovación Digital con representantes de Uber Facebook Microsoft IBM y muchos más la Universidad SEC presenta Andrés Oppenheimer el periodista más influyente de Latinoamérica con ganador del Pulitzer y conductor de CNN inscríbete en Ecuador Innovación punto com con el apoyo de Cámara de Comercio de Quito Aesoft y CREAB el amor hay que celebrarlo todos los días y en especial en San Valentín el dorado restaurante cocina peruana internacional creada por el chef Ovidio Gabela graduado en Gordon Blue alta cocina gourmet en un ambiente exclusivo tranquilo y con un servicio de primera disfrute de nuestras corvinas de profundidad salmón del sur ceviches peruanos pulpo a la brasa y en cárnicos picaña ribey stick importado canillas de cordero lomos patagónicos productos de altísima calidad hacemos de sus encuentros importantes momentos inolvidables el dorado restaurante Federico Paez E14 200 y Juan Guiltagua detrás de la iglesia de Fátima reservaciones al 33 31 486 vamos a seguir creciendo vamos a vivir lleva la pelota a los quiteños me la entregan gambeteando los baches doblegando el desempleo pisoteando a la violencia contra la mujer tiro libre al déficit de vivienda golazo con el centro cultural El Parecillo con los terminales norte y sur paradas inteligentes de transporte megacentros comerciales en estaciones tiro penal a la corrupción únete y hagamos un gran equipo para Quito Andrés Benavides Alcalde vota todo 3 Alcalde CN 2019 Shangán CS 55 crea nuevo camino lleno de tecnología y seguridad con su sistema Start Stop potente motor 1500 turbo versión automática y manual techo panorámico GPS y más conócelo y solicita tu prueba de manejo adquiérelo por 29.990 Shangán CS 55 encuéntranos en Quito en la avenida 10 de Agosto y Villalengua y en la avenida Noy Alfaro entre Granados y Gaspar de Villarreal Shangán Calidades Increíbles ¿Sabes qué pasa si tomas dos cucharaditas de BIRM al día? Que al poseer una altísima concentración de antioxidantes evita el daño y envejecimiento de tejidos y células fortaleciendo tu cuerpo para mantenerlo en óptimas condiciones previniendo así las enfermedades BIRM con patente americana conoce más en www.birm.com de venta en las principales farmacias 2 y recomendada 12 ml cada 12 horas si los síntomas persisten consulte a su médico no consumir durante el embarazo la lactancia patente el corazón me dice en usconstructores.com un proyecto de Uribe y Schwarzkopf ¿Te imaginas si pudieras diferir los reclamos de tu novia? Mes 1 ¿Cómo es posible? Mes 2 Después de todos estos años Mes 25 Es la última vez Mes 36 Que te escribes con tu ex Diferido es más manejable por eso Pacificard te trae Diferido Flex para que puedas diferir todas tus compras hasta 36 meses Pacificard Historias que vivir Banco del Pacífico Enciende tus sentidos en Juan Valdez y en español Tómate un break Aloe Diners Recibe agrandado en tus bebidas calientes del 7 al 28 de febrero Todos los días a toda hora a nivel nacional Conoce más en alodiners.com.es Diners Club Tu mundo sin límites Seguridad y gestión de riesgos para recuperar nuestro derecho a vivir en una ciudad en paz y sin temor Transporte y movilidad que nos convertirá en una ciudad inclusiva con un sistema integrado de transporte público con tarifa unificada y que reduzca el tiempo de viaje diario de los quiteños Obras sin corrupción Vota a todos 51 César Montúfar Alcalde Alcalde CNE 2019 Fin de espacio promocional y publicitario 8 con 7 Bienvenidos Un poquito de silencio y de orden ¿no? Ya nos tocó Muchas gracias De veras tengo yo un panel muy muy importante Algunos observadores de nuestro noticiero o nuestra clientela que nos acompaña dirán que buen augurio nos pintan este momento personajes de la talla de Felipe Burbano de Lara un académico conjuntamente con Santiago Basave otro académico ambos de de real significación periodistas opinadores trascendentes visualizador visualizadores del drama nacional de montones de épocas personajes a los que los periodistas respetamos los comunicadores respetamos muchas gracias a Felipe y a Santiago por la presencia pero hay este momento un personaje un consejero del señor presidente de la república como Santiago Cuesta encargado de la mejor o de la peor tarea eso ya depende del ojo observador de la gente y de usted estimado amigo oyente es este momento con nosotros se encuentra nada más ni nada menos que el doctor Santiago Cuesta consejero del señor presidente de la república en temas complicados como concesionar las empresas del estado como única misión de parte de Santiago la misión que lo encarga el mismísimo presidente de la república no obstante que le habían advertido algunos escritos algunas opiniones de que Santiago Cuesta era un hombre que pertenecía a organizaciones transnacionales donde paisanos latinoamericanos han ejercitado una una tarea bastante controversial pero Santiago es el que fue elegido por el señor presidente de la república por su conocimiento en estos temas porque goza de su confianza y porque cree el jefe del estado el único que puede plasmar en realidad y solucionar los problemas de una iliquidez crónica que determinarían incluso escenarios no sé si los pintan bien los pintan mal nos alarman con unas señales de que podría incluso estar la el formato monetario nuestro en condiciones de peligro la dolarización señores oyentes porque el trauma económico que los anteriores gobiernos determinaron el alto margen de endeudamiento la impunidad que predomina en todos los malos negocios realizados por el correato y también por el en algunos casos por la impavidez del morenismo frente a retos que debían ser solucionados de otra manera y en un ritmo mucho más exigente y rápido estamos frente a un escenario donde hay que hacer o no hay que hacer y estamos tratando de informar a ustedes de hacer reflexionar al país cuál es el futuro del gobierno del señor presidente Lenín Moreno que incluso ha encontrado una especie de solución de solución dispersar su su acto gubernamental este es como dicen como dicen muchos observadores que a través de este decreto lo que se consuma es un acto de absoluta desesperación palabras y pensamientos de Martín Payares que este momento me dicen que está en clínica pero es una cirugía que él tenía que hacerse y estuvo programada para estas fechas pensé invitarle y por eso doy esa explicación saludándole con el resto de los compañeros que me acompañan así es que el decreto 660 es un acto de desesperación la percepción de que no hay gobierno es decir que no existe un ejercicio de poder que se traduzca en acciones concretas para nuestra sociedad ha llegado hasta Carondelet donde la angustia se cierne sobre sus huéspedes y se los ve dispersos no tan unidos que digamos cómo explicar esto les pido a los compañeros comunicadores y yo no soy académico a los académicos les pido que partamos con un juicio de valor de Santiago a quien agradezco por su buena voluntad de compartir y a los colegas también su buena voluntad de compartir esta plática con el tema único hacia dónde camina el gobierno del presidente Moreno hacia dónde Santiago hacia un mejor futuro básicamente eso el presidente Moreno es un gobierno de transición lo ha declarado él lo hemos dicho transición hacia la honorabilidad transición hacia ¿qué le buscan justificar a Moreno esto de que sea un gobierno de transición lo que pasa es que fue tal el desbarajuste que dejó Correa que había que poner en orden la casa no solamente en el orden económico había que poner en el orden institucional varias veces yo he repetido en entrevistas y le pido a los panelistas que me acompañan a Santiago y a Felipe que me digan qué miembro del consejo de la judicatura es morenista qué miembro del consejo de participación ciudadana es morenista es decir qué es lo que ha hecho el presidente Moreno volverle devolverle la institucionalidad a los otros poderes del estado que antes estuvieron secuestrados por Correa es una tarea harto difícil y somos ciegos la mayor parte de ecuatorianos que a momentos pensamos que no hay que mostrar así contundente realizado en estos dos años no 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 Gonzalo lo que pasa es que la gente se quedó con el mal sabor o la costumbre del correato entonces quieren un presidente que grite que insulte que veje que ofenda eso no existe pero qué tiene que mostrar los dos años de Moreno qué tiene que mostrar libertad de expresión usted la siente la sienten todos los ecuatorianos paz y tranquilidad en las calles ayer hubo un anconato de paralización calentada las calles por el señor Patiño y el señor Correa con pseudo sindicatos creo que el número que me dieron era que no llegaron a 680 700 personas en todo el país vergonzoso para la oposición vivimos en paz no hay atropellos a los derechos humanos estamos solucionando el problema financiero que dejó Correa pero el otro día tuve una reunión con una asambleísta y me encontré un pedazo de piola y le empecé a hacer nudos a ese pedacito de piola y la asambleísta mientras tanto atacaba al gobierno de Moreno y que por qué no hacíamos más rápido las cosas yo me demoré un minuto y medio dos minutos en hacerle nudos a la piola y luego se lo di al asambleísta y le digo devuélvala su porte original desanude todo lo que está hecho y terminó la reunión dos horas después y no pudo terminar de desamarrar todos los nudos eso es lo que le ha pasado al presidente Moreno es decir es muy fácil destruir durante 10 años Correa prácticamente despedazó desinstitucionalizó a todo el Ecuador y ahora le toca a un presidente volver a intentarlo y no se va a terminar todo entonces vienen las quejas por un lado porque no votan a los correístas que todavía están infiltrados pero por el otro lado te gritan cómo es posible que tú votes 50 mil personas a la calle y aquí viene una reflexión 158 mil uno de ellos es el presidente también el presidente Moreno por supuesto él también es ex correísta él se asusta de que vaya tanta gente a la calle no, él se asusta pero no con coidearios a la final no no necesariamente porque Moreno en los últimos cuatro años no estuvo y son los últimos cuatro años donde Correa cambió la ley él comenzó con un 43 casi 44% de aceptación social y pasó luego al 77% ¿no? ¿y por dónde se encuentra? de acuerdo a mi última encuesta está en el 38% de aceptación de su gestión no es un poquito menos no, bueno es la que tengo yo hay otras que dicen que tiene 40% y otras que dicen que tiene 32% la última que dice datos tiene algo así el problema no es ese el problema es que el presidente de los últimos 30 años subió la gasolina subió el diésel claro tiene que tener una repercusión en el pueblo pero se quedaría en una decena de puntos si es que da los otros pasos que se vienen porque la situación veamos como la miden los compañeros de tertulia se van a dar los pasos el problema es que todo el mundo quiere dar los pasos inmediatamente y hay momentos en los cuales no se pueden dar los pasos inmediatamente mañana si fuera Correa el estilo Correa toma la decisión la gente sale a las calles reprime mete presos acusa de terroristas a todos los manifestantes bueno pues eso ya no lo vivimos la gente puede manifestarse Santiago y que busca rescatar en su beneficio dispersando dispersando más bien dicho el uso del poder administrativo que lo reparte entre los diferentes círculos de asesoría que tiene este momento de compañía en el ejercicio de gobierno que tiene el señor presidente a ver todos ustedes han oído hablar de la mesa chica la mesa chica son los colaboradores más cercanos al presidente quienes están estás tú y además está Juan Sebastián Roldán está María Paula Romo está José Augusto está ¿y cómo se entienden en esa mesa tan chica? ahí a Martín espero que se mejore pero cuando escriba y diga que estoy peleado con Juan Sebastián o con María Paula casualmente le puedo decir a Martín que a mí me une una amistad profunda con Juan Sebastián le tengo muchísimo respeto y cariño y una gran amistad no de ahora de hace muchísimos años con Felipe hablábamos de que mi mujer es jueza de equitación ¿por la afición taurina? por la afición equina montaba a caballo Juan Sebastián para que un poco los radioescuchas tengan una idea Juan Sebastián es un bebé al lado mío yo tengo 64 años y Juan Sebastián tiene 40 soy 24 años mayor que Juan Sebastián yo soy amigo del Botolo de su padre de Cristóbal de toda la vida no de ahora me une una amistad de toda la vida ¿se conocen entonces? no, 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 no tenemos amistad Juan Sebastián estaba en mi casa comiendo yo estaba en su casa comiendo o sea tenemos una amistad nos queremos mucho su mujer se llama Lore nos conocemos con de memoria así que no inventen y le pido a Martín que no inventen peleas donde no existen primero le doy un profundo respeto ¿por qué el gabinete estratégico? a ver hay un montón de ministros y cuando el presidente decidió hacer una mesa chica reunió a siete ministros que son sus más cercanos colaboradores como tenían muchos gobiernos desde la época de Maguá tenía los super ministros Lazo fue uno de ellos ¿se recuerda? Lazo era un super ministro Correa tenía no sé cuatrocientos super ministros aquí lo que hizo el presidente fue a ver señores entre los siete que estamos aquí Santiago Cuesta queda afuera seis se hacen cargo cada uno de sectores cinco realmente y el sexto es José Augusto que como secretario general coordina lo que cada uno de nosotros hace yo me quedo siempre me he quedado como consejero yo no tengo un puesto por eso quería corregirte el encargo del presidente sobre las empresas públicas las tiene las tiene Juan Sebastián Roldán no sobre la concesión de la administración no la tiene nadie porque todavía el presidente no la aprueba nuevamente estamos en la etapa de consensuarlo estamos hablando con los trabajadores ya hablado con todos los sindicatos estamos hablando con medio mundo para consensuar buscar si hay alguien que tiene una mejor idea inmediatamente la receptamos la recibimos y la ponemos en práctica y la empezamos a promocionar también es decir no existen peleas en el gabinete más bien te podría decir Gonzalo que es una es un gabinete bastante cohesionado bastante bien llevado entre nosotros a diferencia de lo que la gente piensa hemos pasado por acontecimientos similares en la más aproximada historia administrativa de la presidencia de la república digamos que en los últimos 20 años por poner esa etapa de vida institucional de nuestro país les pregunto a los compañeros Felipe el gabinete estratégico va a estar dirigido por el secretario general de la administración compuesto por el mismísimo vicepresidente y los titulares como dice el decreto de las secretarías jurídica particular de gestión política de comunicación y de relaciones exteriores desde esta instancia se dará dirección estratégica del gobierno se crean además cuatro gabinetes sectoriales el social el de recursos naturales el hábitat o de infraestructura el de seguridad el económico y el productivo puede manejarse un gobierno en un solo despacho en lo que conocemos y hemos estado ahí Felipe en coberturas durante muchísimos años claro medio complicado le advierto a la forma de conducir un gobierno así tan abierto de mesa chiquita o como quieras llamarse este momento el apelativo lo puso con algún conocimiento de causa o con alguna experiencia en el pasado Santiago ustedes en cambio en sus últimos escritos conjuntamente con payares los pelagatos les he leído se muestran ustedes bastante escépticos curiosos y además bastante alarmados por lo que puede ocurrir en esa mesa pequeña en esa mesa morena ten la bondad Felipe gracias Gonzalo por la invitación un saludo a Santiago Cuesta y a Santiago Basave en principio uno podría decir leyendo el decreto 660 que hay digamos que la visión del gobierno se configura o quiere configurarse porque me parece que el problema es que no termina de configurarse una visión del gobierno y que el gobierno está haciendo ensayos permanentes a través de distintos intentos de configurar una estructura de gobierno que el gobierno de Moreno quiere tener una visión estratégica definir unos temas claves no sé cuáles sean esos temas claves no sabemos cuáles son esos temas claves porque si uno dice es un gobierno de transición no sabemos bien cuáles son los temas claves de la transición ni cuánto va a durar la transición ni cuáles son los ejes de la transición pero uno puede decir voy a tener una visión estratégica en estos puntos y luego tengo que mejorar mi gestión en 4 o 5 áreas que son las de los gabinetes sectoriales ¿no es de sentido común entender o tratar de interpretar que es un gobierno de transición a la usanza más o menos tradicional del republicanismo ecuatoriano? bueno tendrían que definir tendría que definir el gobierno yo puedo definir conceptualmente teóricamente lo que lo que es un gobierno de transición de pasada a un gobierno que hace un esfuerzo para cambiar pasar de una forma de gobierno a otra forma de gobierno algo así en términos generales una forma de gobierno autoritaria caudillista estatista ¿y eso es lo que necesitaba la difícil coyuntura de nuestra república? es decir necesitaba un cambio sin duda una reconfiguración del régimen político pero lo que tiene que definir todo régimen de transición es exactamente hacia donde vamos y hay ahí problemas y tensiones que yo siento en el gobierno y me parece que el decreto 660 muestra esas tensiones entonces en principio uno puede decir ok hay una propuesta de funcionamiento del poder ejecutivo para darle eficacia al poder ejecutivo que es lo que la gente está reclamando es decir un sector amplio de la opinión público le reclama al gobierno es lo que dice Martín Payares en su análisis ahora ¿cuál es el problema? el problema es que cuando se posicionó el nuevo vicepresidente hubo un decreto anterior me parece que era el 620 en donde definía al vicepresidente como el encargado de coordinar las acciones estratégicas del gobierno ahora ese decreto 620 es reemplazado por el 660 y quien preside el gabinete estratégico eso me llamó a mi la atención pero es un detalle me llamó la atención es el secretario particular de Moreno es Juan Sebastián Roldán en el decreto 620 la figura que iba a coordinar eso era el vicepresidente entonces ahí hay un cambio de fichas que no alcanzo a entender bien ni por qué porque me parece que un gabinete estratégico necesita digamos un peso político que puede que debería venir creería yo del vicepresidente si el vicepresidente tiene más peso político que un asesor que un secretario yo creo que más confianza y credibilidad de la sociedad también el vicepresidente y fue y fue y fue y fue integrado al gobierno exactamente esto me parece que es importante no es cierto porque el gobierno ha tenido distintos momentos de reconfiguración en este largo proceso de descorreizarse entonces cuando Santiago Cuesta dice tenemos un gabinete cohesionado a mí me da la impresión de que sí de que hay una mayor coherencia entre las las figuras que los personajes que integran el gabinete cuando se incorporó el actual vicepresidente él reemplazó a una figura muy polémica que estaba enquistada en el gobierno que era la María Alejandra Vicuña entonces fue una renovación una renovación importantísima que tuvo el gabinete con la incorporación del nuevo vicepresidente pero en esta reorganización parecería que se le da un un lugar no tan relevante para ponerlo en esos términos como en el decreto 6620 entonces ahí no sé lo que esté pasando pero me parece que el problema de fondo aquí es que el gobierno no encuentra el ejecutivo no encuentra una estructura de gestión adecuada para dar continuidad a sus acciones para dar certeza al país de hacia dónde va la transición y creo que en parte ese problema de incertidumbre deriva de la conducción política del presidente Moreno entonces no se trata de decir el país está acostumbrado a que los presidentes gobiernen a patadas con gritos al estilo al estilo Correa no se trata de eso pero necesitamos algún tipo de liderazgo de conducción política de que la cabeza oriente de que la cabeza dé visión y eso es lo que no hay eso es lo que no hay entonces cuando no hay una cabeza que dé visión entonces las piezas que configuran esa estructura de gobierno creo que salen y dan tiros al aire un tiro al aire fue el anuncio de la concesión de CNT por ejemplo que hizo Santiago Cuesta salió y dijo vamos a concesionar y después del gobierno en conjunto tuvo que dar marcha entonces uno dice ok hay un gabinete cohesionado pero no hay líneas de acción consistentes ni cohesionadas entonces ahí me parece que es donde el gobierno falla en una articulación más clara esa articulación depende de la visión del presidente de la república somos un país presidencialista y el liderazgo tiene rasgos personalistas muy fuertes y ahí yo no le veo al presidente Moreno y en ausencia de eso me parece que el gobierno intenta a través de estas reorganizaciones de configurar una estructura más consistente ojalá tenga continuidad de esa estructura que se ha dado ahora que funcione esa estructura y que se definan claramente cuáles son las acciones estratégicas en este gobierno definido genéricamente como de transición este Santiago bienvenido mira de lo que vemos los ciudadanos comunes y corrientes esto me da me da la impresión de que es un reparo que se que se hace el presidente tratando de ejercitar un milagro no descorreizar a su gobierno con los mismos ¿cómo te explicas para comenzar? son los mismos están ahí los mismos colaboradores que si no estuvieron en palacio pertenecen a las mismas digamos ilusiones travesuras metodologías formatos ideológicos ideas equivocadas o no del correísmo pero apenas la incorporación de este otro movimiento que estaba en descanso transitorio le da un un valor específico el presidente Moreno y dice estos nuevos compañeros de aventura pueden ser los precisos para esta etapa de mi gobierno pero no le dan al presidente Moreno las seguridades de lo que él imaginó y entonces no sabe qué hacerse y expide este decreto dispersando el ejercicio administrativo que por lo que hemos visto durante nuestra gestión de periodistas no dan buenos resultados estas dispersiones sin un liderazgo nítido y sin ideas fortalecidas por el dueño de la película pues no el director productor de la película tiene que ser el presidente Moreno en él cree el pueblo ecuatoriano no cree en los otros bueno él les ha escogido y respetan pero es una decisión Santiago del señor presidente de la república y ahí nadie se explica qué es lo que va a pasar con este nuevo colectivo disperso con 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 obligaciones que él ha diseñado como para una sociedad anónima alguna cosa de esas en dónde está equivocado el señor presidente en sus propios augurios gracias Gonzalo buenos días Felipe Santiago y a toda la audiencia yo quisiera ponerlo más bien desde el otro lado en el sentido de que debe ser difícil gobernar un país en los términos de los que lo recibió el presidente Moreno no sólo en los económicos que son de fondo sino también en la coyuntura en la transición política que lo recibió el inventario tuyo es importante cómo recibió el gobierno del presidente Moreno recibe un gobierno económicamente destruido me parece o sea con una caja fiscal en soletas con una deuda externa enorme además no sólo es del endeudamiento el problema sino es de los términos de los que se genera el endeudamiento el endeudamiento por sí me parece que es una herramienta de política fiscal de política económica necesaria de todos los gobiernos del mundo además no sólo del caso ecuatoriano pero no en los términos de los que está el endeudamiento entonces recibir el país en esas condiciones debe ser extremadamente complicado manejar y en el plano político asumir la decisión que me parece que está a la vista medianamente de intentar reducir la influencia del expresidente Correa y de su gente cercana también debe ser muy complicado porque de cualquier forma el presidente Moreno perteneció al movimiento país fue cercano asumo en algún momento al expresidente Correa y extirpar de un solo tajo digamoslo así todo es difícil en términos políticos yo entiendo perfectamente que la ciudadanía piensa en que eso debería cortarse de un día a otro pero políticamente debe costar mucho porque hay muchas cosas que están por debajo que muchas no las sabemos seguramente y que eso dificulta y creo que eso se traslada en esta reorganización administrativa del gobierno estos gabinetes estratégicos esta suerte de división del poder entre diversos actores cada uno con pretensiones políticas distintas con intereses de diverso orden diferentes todos ellos me parece que quizás una de las posibilidades de entender esta esta nueva forma de administrar el estado del presidente Moreno responde precisamente a eso a entregar espacios específicos a cada uno de los de los sectores que están en disputa que parecería ser nos llegan a un acuerdo total a través de estos de estos gabinetes sin embargo yo creo que esta distribución como tal no es mala per se es decir que tú lo entiendes como una forma de administrar de forma más deficiente más dinámica de delegar funciones en un país que tiene problemas por donde lo veas donde hay corrupción por donde se vea donde los problemas económicos saltan a la vista inmediatamente no me parece que se ha descabellado siempre y cuando exista una coordinación como decía Felipe hace un momento desde el presidente de la república no se llamaría más bien el liderazgo del presidente si puede ser el liderazgo del presidente yo decía no quiere hacerse cargo del liderazgo es que es difícil hacerse cargo y tener un liderazgo cuando él me parece como figura política no lo tiene y eso no es una una crítica ni una objeción pero hay gente que tiene más y que tiene menos en términos de carisma el expresidente Correa era una persona que se gaba más allá de que estemos o no de acuerdo con él eso es otra otra cuestión pero sí me parece que la esta distribución da cuenta de una de una pugna importante de sectores insisto con diferentes intereses políticos fundamentalmente y que ojalá el presidente sepa manejarlos en términos de ser él quien asume las decisiones finales eso está por verse este tema de los gabinetes desde hace unos pocos días una semana quizás pero ojalá se pueda generar cambios en términos al menos de dos aspectos que me parece que son de fondo el primero tener una vocería única en lo político por ejemplo si uno observa al gobierno uno no sabe quién es el vocero político del gobierno si es Juan Sebastián Roldán si es el secretario del señor Michelena si es el propio presidente de la república y lo mismo una única vocería en lo económico naturalmente por decirlo de alguna manera debería ser el ministro de finanzas no digo que tenga que ser así pero se esperaría pero no es el único vocero en términos económicos ¿quién es más destacan? yo creo que Santiago Cuesta es un vocero de los temas más importantes quizás en el tema económico a mí me parece que el tema de las concesiones de las soluciones a través de concesiones con sabor a venta a largo plazo yo creo que la concesión es una de las estrategias que el país necesita o sea no creo que haya otra forma para salir de los problemas que tenemos que la reestructuración de la deuda pública y el achicamiento del tamaño del Estado eso es inevitable y la población tenemos que estar conscientes que eso es necesario el punto es tener una visión unificada una vocería unificada en el plano económico tanto como en el político y en el económico me parece que a veces sin llegar a tensionar lo que dice el ministro Martínez con lo que dice Santiago Cuesta creo que no hay una única visión del país en ese plano pero algo le dañaron en la perspectiva de de Correa algo le dañaron con este paso porque montó en coraje y y decía algo así no hay vuelta atrás que entonces que se vayan todos que es un gobierno mediocre yo creo un triste retrato de una indolencia social de una irresponsabilidad otro funcionario de acólito este señor Jarrín decía algo así como como si el decreto al dar responsabilidades a los ministros estuvieran borrando estuviera borrado borrando de la constitución las que están señaladas para el presidente de la república en términos de atribuciones y de obligaciones que tiene de liderar su gabinete indolencia social y todo lo demás algo le dañaron a Correa fue un buen giro estratégicamente diseñado seguramente por Santiago y por eso le pregunto a él que buscaba con esto el presidente dispersando su gabinete a ver dos cosas liderazgo y visión se ha mencionado aquí una falta de liderazgo y de visión hacia donde vamos Correa dice eso si no no también Santiago y Felipe y tienen derecho a pensar así esa es la gran ventaja que ahora todo el mundo tiene derecho de pensar y a expresarse así visión vamos a ver no sabemos a donde vamos está el fondo monetario en este momento dirigido por Richard Martínez nos hemos sentado con todos los organismos multilaterales estamos conversando para cohonestar este país volver a ser lo honesto para volver a ser lo honesto volver volverlo a que tenga credibilidad en los mercados internacionales lo estamos haciendo quien tomó la decisión el presidente Moreno independencia de poderes hoy si mañana un funcionario un ministro se atreve a ir a donde un juez a pedir un fallo una sentencia o la ordena desde una cadena radial o una sabatina como lo hacía Correa créame que no dura dos minutos en el gobierno luego tenemos ordenar la economía la gente todavía no entiende pero llegamos al gobierno y el presidente se tuvo que hacer cargo de 10 mil millones de hueco presupuestario anual miren el endeudamiento los últimos 3 años de Correa un endeudamiento agresivo para mantener un sistema de gratuidad que inclusive está constitucionalmente consagrado ustedes que nacen en el Ecuador tienen derechos a educación salud en educación hasta sacar tu doctorado y al PHD te lo tienes que pagar y yo estoy de acuerdo en que las personas que no tienen recursos sean educados gratuitamente pero no hay derecho a que mi hijo vaya a la universidad escuela politécnica cuando yo si tengo dinero para pagarla no la pague pero eso es constitucional luego tenemos liderazgo quien lideró todo este cambio quien fue el que se enfrentó contra Correa yo conozco mucha gente que dice yo me enfrenté contra Correa porque escribió un artículo o en Twitter lo insultaba Correa pero quien tuvo que tomar las riendas de un país con un gobierno correísta porque no nos olvidemos la gente tiene memoria frágil no nos olvidemos que el presidente Moreno gana la elección con Alianza País cuando llega al gobierno nos encontramos con un montón de cosas que el presidente Moreno dijo no estoy de acuerdo con esto y empezó la limpieza así como hacía el símil de la piolita con nudos que no lo pudo desbaratar la asambleísta todavía no podemos desbaratar todos la gente quiere velocidad quiere imprimirle fortalezas extraña un poco a Correa en que pega el arido gritos bueno pues el presidente Moreno es un hombre de una amabilidad pero no de debilidad quien toma las decisiones por lo menos yo que estoy trabajando con él ya más de un año yo les puedo garantizar que aquí lo que opine Santiago Cuesta lo que opine Juan Sebastián Roldán lo que opine Richard Martínez lo que opine Otto Zones lo que opinen opinemos todo lo que conformamos la mesa chica el presidente lo sopesa y él toma la decisión y por supuesto que tenemos criterios distintos hay una mezcla bastante bien interesante en el gabinete tú eras por ejemplo partidario de privatizar el presidente te dijo no con influencia de alguien te dijo no concesionemos no más no señor y te voy a explicar porque se sigue hablando de privatización la privatización está prohibida constitucionalmente no existe manera yo mañana le pido al presidente oiga deme permiso para matar a manifestantes no puede compararse no se puede hacer está prohibido por la ley es lo que se buscó y se sigue buscando un mecanismo para concesionar pero hablaron o hablaron primero de privatización nunca nunca se utilizó la palabra privatización siempre se habló de concesión cuando yo salí a dar el mensaje de la concesión yo previamente ya lo había hablado con todos los sindicatos de los trabajadores de selec de senel de petroecuador he hablado con muchísimos sindicatos diciéndoles explicándoles en ellos a ellos cómo funciona el mecanismo creo que todo el ecuador todo sin excepción está consciente que tenemos voy a darte unas cifras para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando movistar y claro que son las dos empresas competidoras que venden lo mismo que vende cnt entre las dos no se llega a cuatro mil empleados cnt tiene ocho mil cuatrocientos me hago una pregunta ¿es eso eficiencia? movistar y claro te venden en chile a cinco dólares un programa que te da un chip cinco gigas de navegación y trescientos minutos en argentina vale seis las mismas empresas en méxico vale siete en colombia vale doce que es el más caro de todos en perú vale seis cincuenta siete dólares bueno sumadas colombia perú chile argentina sumada las cuatro tarjetas que comprarías para poder hablar es más barato de lo que pagamos aquí en ecuador aquí pagamos treinta y seis dólares ¿es esa la joya de la corona? no crees que debería concesionarse la administración eso es lo que nosotros estamos peleando sin embargo el presidente es cauto totalmente cauto y no ha dado la autorización ¿a qué le tiene recelo? a nada ¿por qué es cauto entonces? porque el tipo quiere ver todas las probabilidades posibles quiere conocer en detalle qué es lo que estamos cada uno proponiendo y hay visiones distintas hay visiones que son más radicales hay visiones que son menos radicales hay visiones que se debe ir a un plazo más corto hay visiones que se debe ir a un plazo más largo eso es normal en todo gabinete pero de ahí si tú mañana le preguntas a Juan Sebastián a Richard Martínez a José Augusto al vicepresidente de la república todos van a estar de acuerdo en que se debe licitar una administración privada es administración privada es decir nosotros como Estado Correa como Estado Febres Cordero como Estado para no irme solamente a Correa todas las empresas que han sido administradas por el Estado son un fracaso tienen exceso de personal entonces el amiguito del asambleísta el amiguito de la ministra el amiguito del ministro pero hay una calamidad económica y como decía Santiago Basave lo que tiene que privilegiarse es el eje económico ¿cómo planteaba o cómo debía haber sucedido la innovación del eje económico la activación de la economía en otros términos con otras modalidades con otras potencias con otros sistemas que el señor presidente no llega a concebir todavía porque tiene pero mire que ya se nos viene tal fecha pero mire que las cosas ya no alcanzan yo tengo que tener para diciembre y yo tengo que tener y preparar para enero tengo que buscar fortalezas en ingresos tengo que achicar el aparato estatal tengo que innovar las empresas públicas disminuyéndolas en su impacto de egresos etcétera etcétera y el presidente se detiene se detiene ¿qué le detiene al presidente? ¿un celo ideológico frente a su antecesor o algo por el estilo? yo he repetido esto con todo con todas las disculpas al presidente pero he repetido reiteradamente y el otro el otro día casi me fulminan en el palacio presidencial pero tengo yo creo que en el plano económico el presidente ha demorado mucho en las decisiones que se tienen que tomar o sea perdió casi un año con los dos ministros de finanzas iniciales con los dos ministros de economía y me parece que el gobierno lo tiene claro es medianamente evidente ¿qué le tiene claro? que perdió casi un año de gobierno con una política fiscal y económica en términos generales que era equivocada que era errada que era una continuidad con más menos cambios menores todos respecto al gobierno del expresidente Correa y el giro económico se da recién hace 10 meses aproximadamente con el ministro Martínez donde se observa efectivamente que se intenta reordenar las finanzas públicas y ese es un proceso largo no es una cuestión fácil de acercarse a los multilaterales por ejemplo de reperfilar la deuda pública externa de generar la reducción del tamaño del estado eso lleva tiempo y lleva complicaciones y necesita además de gente que esté dispuesta a decir lo que la gente el común de los ciudadanos no queremos escuchar ¿por qué no fue fácil para el presidente Moreno establecer las prioridades? porque yo creo que él no tenía mucha una idea global del problema económico enorme que tenía el país ¿no tenía asesores? yo creo que tenía asesores al inicio del gobierno tenía una idea parcial del problema económico asumía que era un tema manejable que se podía seguir por una línea medianamente similar a la del presidente Correa y se encontró con que abiertamente no es viable no había la mesa puesta y había que claro y había que dar un cambio había que dar un giro creo que el país está en eso pero insisto me parece que hay una descoordinación en términos de vocerías por un lado y del momento político en el cual decir las cosas a la opinión pública a la ciudadanía en general en el tema de las concesiones por ejemplo yo creo que el país tiene que girar hacia eso tiene que hacerlo no solo en CNT hay una lista enorme de empresas igual o peor de ineficientes pero quizás en la declaración de Santiago Cuesta de hace unas semanas cuando anuncia la concesión hay un apresuramiento respecto al momento que vivía el país y un apresuramiento a mí me parece respecto a la forma en que hace la declaración luego enseguida vienen algunas respuestas diciendo no hay balances de CNT no hay cuentas claras entonces de dónde salen los cuatro mil millones que vamos a recuperar claro sí seguramente es explicable pero lo que la gente ve ese momento no es eso entonces pensando nuevamente lo que decía Felipe al inicio me parece que si hay un problema de coordinación en lo político en lo económico debe de verse me parece a distintas visiones y expectativas futuras de la vida política de cada uno de los de la gente cercana al gobierno hay gente que tiene expectativas electorales de mediano plazo totalmente legítimas hay otros que no y eso hace que la toma de decisiones o la capacidad de enfrentar a la opinión pública con noticias que no son agradables para nadie se vaya diversificando habrá gente en el gobierno que no le interesa decir lo que Santiago Cuesta ha dicho por ejemplo porque tiene un futuro electoral Santiago Cuesta seguramente no lo tiene el menú de la mesa chica le resultó conflictivo al señor presidente establecerlo la priorización de las cosas está colapsada el pensamiento de él seguramente las prioridades que él quiso establecer fueron relativamente equivocadas o consultó mucho o pensó en demasía reflexionó en demasía inquietante la situación que nos ha dejado ver el señor presidente por su falta de concreción digamos su ausencia de liderazgo en el eje económico especialmente entonces ¿qué supones tú ha acontecido en la mesa pequeña Felipe? Yo pienso que Moreno si uno hace una mirada un poco retrospectiva Moreno no se imaginó este escenario Moreno es de igual poder con el apoyo Moreno era el presidente de la continuidad con unos ajustes con unos ajustes que había que hacer él dejó claro cuáles eran los ajustes de una famosa carta creo que fue en el 2016 ya ni me acuerdo bien la fecha pero que eran unos retoques al modelo de la revolución ciudadana él era un revolucionario él era alfarista era de alianza país él elogiaba Correa y ese escenario se dio la vuelta y se dio la vuelta para generar una cosa y era radical era socialista era revolucionario pero eso cambió y se dio la vuelta y se generó un escenario que decía Santiago muy complejo ¿por qué dio la vuelta? yo creo yo creo que dio la vuelta porque el relevo el relevo de liderazgo político de un régimen populista de un régimen caudillista de un régimen que se articula políticamente alrededor de una figura como la de Correa no puede hacer una transición de liderazgo un movimiento como Alianza País que se articula alrededor de la figura tan potente de Correa no puede hacer una transición negociada y pactada de liderazgo entonces para Moreno la única posibilidad de configurar un gobierno propio con línea propia con personalidad propia con identidad propia con visión propia era romper con Correa lo otro habría sido estar permanentemente subordinado a la estructura de poder Correísta entonces en ese sentido sí Moreno desafió y se lanzó a romper la estructura de poder Correísta y en mucho yo creo que la ha roto la ha roto hay un proceso largo de descorreización lo que a mí me parece es que uno espera se está descorreizando se está descorreizando se está descorreizando y y esa es la transición descorreizarse y el país necesita acciones ahora cuál donde yo veo el problema uno dice las concesiones ya perfecto es perfecto yo no voy a decir estoy de acuerdo en desacuerdo esas son las concesiones vamos a las concesiones y armemos una estrategia clara consistente coherente en donde también el presidente intervenga en el debate sobre las concesiones de tal manera que el país o el esfuerzo del gobierno sea generar un consenso si es que eso es posible estoy imaginando otro tipo de gestión generar un consenso alrededor de las de las concesiones uno puede decir ok las concesiones como dice Santiago son necesarias e imprescindibles yo armo un buen plan de concesiones y salgo a jugarme por las concesiones pero aquí no sale Santiago Cuesta después el vicepresidente en varias reuniones dice no eso no es una decisión que está tomada se echan para atrás y uno dice ah y entonces que hay detrás de las concesiones están los intereses de Santiago Cuesta le bombardean al señor Santiago Cuesta a través del twitter a través de los medios de comunicación se convierte en una figura polémica en un flanco de críticas en contra del gobierno pero estoy tratando de graficar el problema el acuerdo es política económica entonces Santiago dice si hay rumbo ahí está el FMI ok vamos a ir al FMI vamos ya ya vamos nos vamos a negociar un acuerdo con el FMI pero han venido negociando el acuerdo con el FMI desde hace algunos meses atrás se daban algunos signos evidentes de que en esa dirección se movían ok que el presidente que el gabinete que el vicepresidente que los asesores digan generen hasta donde sea posible el consenso alrededor de eso quisiera eso me parece a mí que le falta al gobierno objetivos más clares definiciones más claras nos vamos a un modelo de ajuste económico con un programa en un programa con el fondo que nos van a poner tanta plata pero allá 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 nos vamos entonces lo que no hay es continuidad no hay continuidad no hay consistencia política en las acciones del gobierno no hay una estructura de gobierno que jale la conducción política del gobierno en direcciones claras yo que sé el seguro social todos estamos aterrorizados de lo que pasa en el seguro social los que estamos a punto bueno no a punto pero cerca de la jubilación nos asusta entonces ahí tendría que el gobierno el presidente el presidente decir miren el tema del seguro social y empujar esos temas empujar esos temas empujar esos temas estar presente en el debate en el debate público porque es en el debate público donde se generan los consensos eso yo no veo le va al presidente entonces la sensación que yo tengo es esta sensación de Santiago Cuesta trata de ponerlo de la manera muy elegante el presidente quiere ver todas las probabilidades todos los escenarios todos los escenarios y está bien pero hay que decidir un escenario y hay que ir con fuerza por ese escenario porque de lo contrario de lo contrario la sensación es que esta transición no avanza no avanza nos descorrealizamos y esperamos le nombran al nuevo vicepresidente José Hernández escribe un artículo muy bueno que dice la suerte de Moreno que se da una nueva vida y esta nueva vida ¿dónde está? no la utiliza y en esta reestructuración del gabinete de los gabinetes del vicepresidente ahí esa es la sensación que yo tengo continuidad de las acciones yo creo que es un gabinete más cohesionado yo tengo esa impresión quizá la figura de Santiago Cuesta es una figura ahí que que introduce ruido que introduce tensión ¿no? figura polémica figura polémica que capta capta críticas anda ahí he visto unas polémicas a través del tweet con el ex presidente dándose dándose de palos no sé si sea parte de la estrategia pero la frase de Santiago es bastante buena dice le resulta difícil el maridaje entre economía y política al señor presidente entiendo que ese párrafo quiere llegar a ese destino de comprensión de la gente sí porque siempre es difícil tomar decisiones económicas a nadie le gusta que le aprieten el bolsillo en ningún país del mundo no solo es acá no es un tema exclusivo del Ecuador el tema es que la gente los ciudadanos tenemos que convencernos que eso es imprescindible pero yo te pregunto a ti ¿qué quiere el señor presidente? ese es el punto por un lado hay el discurso que me parece que es coherente todos tenemos que ajustarnos acá hay que hacerlo no hay otra vía por ahí es pero al mismo tiempo el gobierno da señales contrapuestas te dice nos vamos a ajustar hay que tomar estas medidas económicas estas medidas en las finanzas públicas pero al mismo tiempo crea una subsecretaría de anticorrupción por ejemplo entonces más allá de que la subsecretaría tenga 100 personas o tenga 10 lo que la gente escucha y entiende dice a ver me estás diciendo que tenemos que ajustarnos económicamente pero al mismo tiempo creas más burocracia quizás no es en términos en términos numéricos en términos económicos quizás no hay una inversión enorme quizás no la hay quizás solo trasladaron personas quizás desde eso pero eso la gente el común de los ciudadanos no lo entiende así entiende como una visión del gobierno para la ciudadanía y una visión distinta casa adentro y eso genera tensiones eso genera el descenso claro la gente decía pero si hasta el Rodríguez si lo está haciendo bien para qué crea otra y claro es que eso es lo que la gente entiende y está bien que lo entiendas y el problema no es de la gente el problema es la decisión del gobierno que es contradictoria en ese sentido y los testaferros en que quedaron quedaron solamente en mención hay algo que me que me gusta cada vez que voy a los programas de radio y me entrevisto con mis amigos periodistas es que cuando los periodistas opinan y dicen la gente el pueblo ellos interpretan a la gente y al pueblo yo encuesto yo si sé lo que piensa la gente y el pueblo de economía a la gente no le importa nada de corrupción tampoco el principal problema de los ecuatorianos es la falta de empleo el segundo problema es un problema creado por medios de comunicación que es la inseguridad sin embargo Ecuador es uno de los países más seguros de la región solamente nos superan no solamente nos superan Chile y Uruguay el resto son todos más inseguros pero nos hemos dedicado a la inseguridad vende la prensa amarillista vende que es lo que encontramos con un presidente de liderazgo bueno si no es liderazgo haber tumbado del pedestal en el que se encontraba el señor Correa que era dueño amo y señor y emperador durante los últimos 10 años en este país bueno si eso no es liderazgo ya no sé qué le podemos llamar liderazgo aquí se confunde mucho pragmatismo con dogmatismo el presidente Moreno es un pragmatismo con dogmatismo ah dogmatismo si el presidente Moreno es un hombre de izquierda totalmente de acuerdo que es un hombre de izquierda pero es una izquierda inteligente una izquierda sana una izquierda pragmática tú tienes que convencer al presidente que tu producto el que le estás vendiendo qué causas y efectos va a producir y tenemos que hacerlo nadie está en contra de la concesión de la administración de las empresas ahora es muy sencillo decirla vamos vamos adelante te encuentras en una empresa que no tiene balance entonces estamos rehaciendo balances cuando tú empiezas a rehacer balance Gonzalo te puedes tomar tres años simplemente en rehacer balances porque tienes que hacer una auditoría forense de los últimos siete años si es que quieres ser serio tienes que presentar los balances para poder determinar primero cómo es la realidad de la empresa no es tan sencillo todo el mundo dice sí vamos a las concesiones vamos ok vamos cómo qué empresa te compra qué empresa te va a pagar cuatro mil millones de dólares que te puedo dar la explicación Santiago cómo de dónde salen y te vas a quedar aterrorizado cuando te demuestren de dónde salen qué empresa seria viene a administrar una empresa y te va a pagar cuatro mil millones si no tienes balance si tú quieres vender esta radio Gonzalo tienes que tener balances entonces si no hay balances auditados de ninguna empresa te voy a poner un ejemplo más claro todavía el otro día le pregunté a un miembro de Fedelec al sindicato de la federación de electricidades y usted que me dice que si hay balances porque en un momento tenso de las reuniones hemos tenido varios tensos si tenemos balances le digo perfecto me podría decir cuánto venden las eléctricas en el Ecuador me dijo dos mil doscientos millones y la realidad ¿sabes cuánto es? nadie lo sabe yo me he tomado la molestia de averiguarlo una por una hay veintiún empresas eléctricas en el Ecuador está Senel está Selec hay Pris en Manta y me tomé la molestia de verificar cuáles nadie tiene la información ahora si digo soy protagónico en eso tengo yo la información vende más de cinco mil millones de dólares y el presupuesto es el X capaz de no concesionarlas nuevamente en esa campaña se encuentran las empresas públicas por supuesto y te lo voy a poner ahora el ejemplo porque si tenemos así como te puse el ejemplo de las tarjetas de crédito te voy a decir en Chile el kilovatio hora vale once centavos para hogares aquí la dignidad la tarifa de la dignidad vale nueve los gringos ricos miserables yankees go home pagan en la Florida 10 centavos en California 11 centavos en la Florida en España los españoles primer mundo 12 centavos el kilovatio hora Andorra 11 centavos en Ecuador la tarifa de la dignidad la de los pobres es nueve con una gran diferencia en el ministerio de energía eléctrica están todos los activos pero los pasivos están en el ministerio de finanzas y como será la barbaridad que aquí decimos que estamos subsidiando a los que nos pagan 9 centavos el que me cobra 10 centavos en Estados Unidos el gringo loco go home el imperialismo norteamericano gana plata aquí los pasivos están en el ministerio de finanzas es decir el ministerio de energía eléctrica tiene las hidroeléctricas las termoeléctricas las eólicas las todas las tiene sin pasivos no deben dos reales el que debe es el ministerio de finanzas y aún así nos dicen que les cuesta 14 centavos de dólar el kilovatio hora para poderlo producir entregar y distribuir es una barbaridad le están robando al pueblo ecuatoriano a decir eso es polémico Santiago Cuesta es polémico si soy polémico yo digo la verdad yo tengo 64 años cumplo 65 en mayo solamente mi amistad con el presidente Moreno me hace cara pero no todos los días y a mi familia más mi familia quiere que me regrese yo soy de Guayaquil vengo a Quito no es agradable ser insultado si a mi me pagaran un centavo un centavo por cada insulto que me han pegado en Twitter la revista de Sam Walton sería más pobre que yo te hago la pregunta entonces es muy sencillo criticar estar del otro lado de la mesa ahora siéntate en una empresa y tienes que sacar mil millones de dólares para pagar sueldos todos los meses ¿cómo lo sacas? con un gobierno desprestigiado que nos lo dejó Correa pero no hay liderazgo no hay liderazgo ¿en qué? se toman decisiones como subir el combustible ¿vos dices por riesgo país de lo desprestigiado internacionalmente o internamente? en el exterior el presidente tomó no hay liderazgo y el presidente tomó decisiones que no ha tomado nadie subió los combustibles a todo el sector industrial y vamos a terminar llegando en un momento determinado a tener los combustibles a precio internacional ya basta la alcahuatería de financiar a los ricos señores para que tengan una idea los sectores industriales en el Ecuador consumen 500 millones de galones de diésel al año hasta antes de la medida se le daba un dólar 50 de subsidio es decir a los ricos le regalábamos 750 millones si yo esa plata se la destinara al seguro social en cuatro años solucioné el problema del seguro social que me está diciendo pero hay que tomar con liderazgo hay que llegar y decir señores se acabó la época de la vagancia porque es muy fácil decir al de al lado que el de al lado pague la cuenta mientras a mí no me toquen lo que decía Santiago es correcto las medidas económicas son muy duras y tienen un costo político costo político que el presidente con liderazgo y con mucha resignación dice yo no estoy pensando en la próxima elección yo pienso en la próxima generación culto al ídolo como teníamos con Rafael Correa los invito señores vamos a ver cualquier oficina gubernamental no hay una foto del presidente no nos permite utilizar tú lo dijiste hace un minuto Santiago el que fue electo fue Moreno el que goza de credibilidad es Moreno efectivamente yo ni gozo de credibilidad ni soy conocido y no me importa y no quiero ser político pero el presidente Moreno nos tiene prohibido utilizar su imagen no podemos publicitar al personaje más importante del gobierno el señor Michelin el año pasado gastó 3 millones de dólares en publicidad el gobierno de Correa gastaba 300 y me decían a mí qué diferencia en el mensaje de Correa cómo Correa los alvarados son unos genios no son unos genios rateros esos son con 300 millones cualquiera de los cuatro que estamos aquí hacemos una campaña publicitaria espectacular a favor del gobierno el gobierno en este momento ese señor que acusan que no tiene liderazgo decidió que él no gastaba 300 millones en publicidad que él los gastaba en hospitales en sillas de ruedas ¿a dónde va este gobierno el presidente Moreno? ¿por qué ser el objeto de esta cita? ¿a dónde vamos? estamos arreglando la economía con el fondo monetario llegar a un acuerdo con el fondo monetario no es cosa sencilla no toma dos meses toma meses y ya hemos llevado un buen recorrido estamos llegando a un acuerdo para optimizar todas las empresas del estado las que no se puedan concesionar su administración las llevaremos a ser más óptimas estamos reduciendo el tamaño del estado que hay que hacerlo y todos saben que hay que hacerlo no podemos tener gasto que los ecuatorianos paguen tarifas de 34 dólares cuando el resto de América Latina paga 6 dólares ¿por qué? por la ineptitud de nuestras empresas ¿por qué usted paga 64 centavos de kilovatio hora en Guayaquil? 64 6 veces más de lo que paga un europeo y yo no gano 6 veces más de lo que tiene la economía europea países más ricos que el Ecuador pagan a menor precio y trabajan con generación termoeléctrica no con generación hídrica entonces esa es la parte tenemos que decirle la verdad al Ecuador le puede molestar a muchos muchos quieren que se corra bueno pues un niño nace como es un gobierno que es un niñito que nace empieza gateando luego caminando luego trotando luego corriendo este gobierno lo está haciendo poco a poco puede ser no del agrado de muchos pero yo tengo las encuestas que me dicen si estamos de acuerdo en que la pregunta depende como la haga si yo dice mañana ¿está usted de acuerdo que en Chile le cobren 6 dólares por una tarjeta con 5 gigas y 300 minutos de conversación y en Ecuador le cobre 36 yo te diría que el 99% te va a decir que no pero Santiago el gobierno del presidente Moreno está en este en este ciclo de que la gente no sabe realmente si apoyarlo o reclamarlo por ponerlo en esos términos más comprensibles para el público ¿por qué ha ocurrido esto después de que generó una expectativa positiva extraordinariamente buena? ¿le ha faltado decisión? ¿le ha faltado un guión? yo creo que ha tenido problemas políticos también muy fuertes del gobierno desde que se inició el periodo del presidente Moreno no hemos tenido semanas donde un tema de corrupción por ejemplo no haya estado presente entonces yo creo que esas cosas también dispersan y generan perder la atención sobre los temas de fondo y pensando ya más bien en lo que debe venir yo creería que a la salida de las elecciones seccionales no antes sino a la salida de esas elecciones ese tercer año de gobierno del presidente Moreno que está por empezar debería ser el clave y el decisivo para estas decisiones económicas difíciles duras pero que inevitablemente me parece que el país debe asumir en mayo va a haber una rearticulación del poder en lo seccional en lo cantonal y lo provincial seguramente esos nuevos actores políticos se van a acercar al gobierno como suele suceder un tema financiero económico financiero y creo que ese es el momento que el país espera para que estas medidas ya tengan una forma más clara para la población hasta concluir el tercer año y que en el cuarto año empiecen a consolidarse en alguna medida a un técnico realmente internacional con sede en Washington a gusto de la torre que estuvo recién por acá le preguntamos hacia dónde en qué estado se encuentra el arreglo con el fondo monetario internacional nos contestó esto que me parece muy importante para que lo escuchen ustedes el acceder a los servicios financieros es particularmente importante porque le va a reducir al país la dependencia que ahora tiene de los mercados financieros internacional una buena parte del financiamiento del país necesita para completar sus correcciones macroeconómicas vendrían de fuentes que nos darían financiamiento con plazos mucho más largos y en mucho mejores condiciones tomen ustedes en cuenta que el fondo monetario y el banco mundial y el ISON como cooperativa en donde la tasa de interés que estas instituciones cobran es la misma para todos los países la diferencia de los mercados financieros internacionales que le cobran a Perú tres y medio por ciento o cuatro por ciento del Ecuador o un cito por ciento el fondo monetario le cobra a todos sus miembros la misma tasa de interés y lo hace para y el financiamiento del fondo monetario facilita las correcciones que el país tiene que hacer los países van al fondo monetario cuando tienen que hacer correcciones macroeconómicas esas correcciones macroeconómicas son siempre difíciles requieren de consenso político requieren de un esfuerzo de los ciudadanos requieren de una buena explicación etcétera y los países a veces confunden piensan que el fondo es la causa de los esfuerzos que el país tiene que hacer pues el país va a tener que hacer esos esfuerzos como sin el fondo monetario y hacerlo con el fondo monetario le da un marco de orden y de disciplina a todo el proceso debería ayudarnos a mejorar la credibilidad y al mejorar la credibilidad del país en su política económica debería ayudar lentamente a que vayan bajando las tasas de interés de los mercados financieros internacionales y eso es fundamental lo que nosotros creíamos es la precisión que nos hizo ayer de la torre en el sentido de lo conseguido hasta este momento que celebraba el analista ecuatoriano que se ha logrado arribar a un escenario ya más definido en los organismos internacionales en apoyo al Ecuador y a su política porque sin ese sin ese eje económico recompuesto no hay no no tenemos futuro ciertamente Felipe el camino está trazado ahora está trazado y ojalá con estos primeros resultados sí hay una misión del fondo aquí en el hay una misión del fondo aquí en el Ecuador hubo un comunicado de uno de los voceros del fondo el camino está está trazado lo que queremos saber los ecuatorianos y lo que queremos debatir los ecuatorianos y debatir con transparencia debatir en estos espacios debatir con el ministro con el presidente es que ese es el camino que efectivamente requiere el Ecuador que no es una digamos que hay una emergencia que enfrentar pero que el camino que se ha tomado para enfrentar esa emergencia es el camino correcto ahí hay que ahí alrededor de ese problema de esa definición de política económica tiene que instalarse el gobierno ojalá lo haga y lo otro es me parece una barbaridad lo que dice Santiago Cuesta respecto de las de las empresas públicas que no tienen balances ¿cierto? porque si no tienen balances y no se puede hacer las concesiones entonces ¿cómo sale anunciarse las concesiones? estas son las inconsistencias que yo creo uno ve en el gobierno no hay balances entonces nosotros reclamamos bueno vamos es que era inimaginable que no hayan balances vamos a las concesiones vamos a las concesiones ellos el gobierno anuncia las concesiones y cuando anuncia las concesiones se da cuenta que las empresas no tienen balances primero habría que enterarse de que las empresas no tienen balances para anunciar entonces no anticipar una decisión una política y luego dar marcha atrás y hacer una declaración como la que está haciendo en este rato Santiago que uno dice entonces ya no va a haber ya no va a haber concesiones porque no hay balances porque los balances toman tres años y al gobierno le faltan dos entonces a ver señores primero yo dije que no hay balances lo sigo diciendo y la barbaridad la han cometido desde hace veinte años sí 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 eso ya sabemos eso sabemos ahora te voy a explicar lo que pasa es que cuando tú pones un poco de imaginación económica encuentras soluciones a todos que es lo que hemos decidido nosotros estamos trasladando todos los activos a una nueva empresa y lo he hablado con Jorge Rodríguez de la Comisión Nacional Anticorrupción y lo he hablado con los trabajadores todos lo saben que tú no lo sepas es distinto porque no lo hacemos yo estoy oyendo lo que tú acabas de decir yo lo te digo pero no he dicho que no van a ir las concesiones tú le pones palabras que no he dicho yo pero eso se desprende de lo que tú dices no 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 es que se desprende sí pero lo que pasa es que se desprende de un peral un nogal no tú quisiste entender eso y yo lo acepto y lo respeto y tú tienes tu libertad de expresión pero usaste una palabra equivocada barbaridad entonces te voy a explicar la barbaridad qué es lo que estamos haciendo trasladando todos los activos a una nueva empresa esa nueva empresa arranca con balance cero su única responsabilidad es llevarse los pasivos laborales que del cascarón el cascarón va a ser auditoría forense y se pueden demorar los tres años pero la nueva empresa puede salir a concesión esa sí tendrá un balance estudiado previamente hecho créeme no somos novatos sabemos hacer las cosas y eso está hablado con los trabajadores está hablado con la Comisión Nacional de Anticorrupción ha hablado con los legisladores lo hemos hablado con periodistas lo hemos hablado con todo el mundo y les he pedido a ellos que cuando hagamos el proceso de licitación para establecer las bases de la licitación nos vamos a invitar a que todos la aprueben y si alguien está en contra que por favor no nos hagan notar luego iremos a la adjudicación que la aprueben ellos le dije yo a Jorge Rodríguez ni siquiera queremos participar les cedo a ustedes el derecho que ustedes tomen la decisión cuáles son las que se van a adjudicar no creas que no tenemos una solución el problema es que los periodistas deciden una cosa y dicen el pueblo no son ustedes no es el pueblo ustedes tienen una manera de pensar crítica yo la respeto y te la respondo pero eso no significa primero ni que hay barbaridad en lo que estamos haciendo sabemos lo que estamos haciendo lo sabemos hacer bien se lo estamos comunicando a la gente que tiene que ser comunicada porque para mí más importante que decírselo a los periodistas decírselo a los trabajadores si no cuento con el apoyo de los trabajadores para poder hacer una concesión entonces no la puedo hacer por eso tengo que darle chance a los trabajadores los trabajadores una vez que lo aprobaron empezamos a darlo a conocer entonces hay que tener más cuidado con las palabras y hay que plantear los problemas de otra manera no hay como salir y decir no hay esto que acaba de decir Santiago que plantee la solución y que diga en esa dirección estamos caminando en esa dirección estamos caminando y que evite al gobierno caer en confusiones y en contradicciones evitamos a los periodistas caer en confusiones evitan los periodistas no, no, no el gobierno no tiene confusiones ah no no ah bueno todos dicen el problema es que se diversó la palabra concesión la gente habló de privatización y todo el mundo dijo no se va a privatizar se va a entregar la administración te estás ahorrando reclamos de palacio no, 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 no estás sin conexo ¿por qué? porque dices una cosa y manifestarte antes otra cosa yo lo que dije es yo hablé de concesión los correístas empezaron a gritar inmediatamente que era privatización la palabra concesión la tergiversaron tanto que la denostaron a tal nivel que ya no la queremos usar ahora queremos usar vamos a licitar la administración privada de las empresas es una concesión de la administración el señor presidente quiere privatizar o concesionar obviamente sigue utilizando la palabra privatizar la privatización no se puede por ahí es lo mismo que me pregúntese el presidente quiere matar a los que salgan a manifestar en las calles es una pregunta absurda Gonzalo el presidente y el ejemplo también es un poco absurdo no, 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 no es que tengo que volver me lo repiten a cada rato por eso digo dañaron la palabra concesión siempre se habló de la concesión de la administración nunca la propiedad se mantiene 100% en el estado ecuatoriano paremos de decir lo que no es estamos desinformando a la gente y mi obligación es informarla yo soy polémico yo soy firme yo no tengo pelos en la lengua yo digo las cosas como tienen que ser o por lo menos como yo las creo pero el léxico más bien procede de ustedes no de nosotros no procede de mí no de ustedes de mí yo utilicé una palabra que fue concesión de la administración no te unes a los otros sectores de palacio yo me uno a todos lo que pasa es que estoy salvaguardando las personas que hicieron declaraciones que son complementarias a la mía yo dije concesión de la administración y todo el mundo gritó privatización el gobierno sale a respaldarme diciendo lo que el señor Cuesta quiso decir es que vamos a entregar la administración al sector privado la concesión no es quitarle a una empresa pública y cederle a una empresa privada a cambio de una propina propina o una inversión si es peyorativo te pido disculpas o sea la concesión es una forma de modernizar el estado no es necesariamente privatización son medidas de cara a reestructurar el tamaño del estado pero son distintas y la concesión no implica que la propiedad salga del estado pero a mí me parece que hay un tema que asumo que el gobierno lo deberá estar valorando y es que en la medida que se camine a esas concesiones casi digo privatizaciones esas concesiones el camino es largo en términos de lo observable por la ciudadanía de lo que la ciudadanía ve y palpa y ahí creo que es necesario medidas económicas mucho más puntuales coyunturales que la gente las vea o sea que la gente vea que efectivamente se está concesionando esto pero el empleo ha mejorado de aquí a 12 meses que la gente vea que en otros sectores de la microempresa por ejemplo se ha mejorado en el corto plazo y vamos a esperar no necesariamente se hace este razonamiento pero sí creo que para que el apoyo popular se mantenga respecto al gobierno y las concesiones efectivamente puedan ser viables se necesitan esas cuestiones muy puntuales para que eso vaya amortiguando el golpe que es inevitable que da cualquier proceso de ajuste de ajuste cercana a una definición del presidente sí claro pero por supuesto lo conversamos todos los días con el presidente sigue dando las directrices ayer por ejemplo tuvimos una reunión por primera vez los sindicatos todos los sindicatos y los gerentes de las empresas públicas y simpático se había pedido que se disminuye el 10% de la masa salarial los administradores de CNT la empresa que estamos hablando y que hemos hablado tanto se acercaron con un ofrecimiento del 16% de reducción de la masa salarial ellos nos dijeron vean por este camino debemos caminar es mucho más importante porque están empezando por fin los sindicatos y los empleados a colaborar con el estado en decirnos ellos conocen mejor yo les había reclamado anteriormente ustedes fueron se callaron la corrupción de Glass la corrupción de Correa la corrupción de todo porque ustedes sabían lo que estaba pasando ustedes sabían que es lo que estaban robando ustedes sabían que estaban comprando porquerías y ahora nos vienen con soluciones yo aplaudo al señor Chica al sindicalista de CNT cuando he oído que un ministro aplaude a un sindicalista normalmente los de no están atoditos yo estoy diciendo yo lo aplaudo nos pegó un estirón de orejas no señor no es el 10 por aquí fácilmente reducimos el 16% interesante que los sindicatos colaboren y yo ayer lo dije señores los sindicatos son nuestros aliados no son nuestros enemigos lo que pasa es que no se puede ir de radio en radio de televisión en televisión dando todas las explicaciones si el pueblo merece que se le explique todo pero cuando esté terminado y para poder socializar las cosas hay que comunicarlas porque lo contrario pero de nuevo armas unos puntos suspensivos Santiago ah por supuesto siempre van a haber puntos suspensivos esto continuará tú llamaste propina 4 mil millones ojalá mañana nos dieran propinas de ese nivel hermano Gonzalo 4 mil millones Correa te voy a poner una comparación más simpática Correa intentó vender el 50% de la empresa en 600 y no lo pudo y yo tengo ofertas de 4 mil como así porque somos locos no sabemos las cosas como hacerlas no no Felipe vamos paso yo creo que no se trata de de auto calificarse de polémico y yo soy polémico porque yo digo las las verdades no se trata de eso se trata de ser un buen gestor político de facilitarle las cosas al gobierno de tener clara al presidente de tener de transmitir claridad respecto de la gestión yo soy polémico yo digo yo digo las verdades no si no se trata de ser político se trata de ser un un gestor de la política un gestor de la política que ayude al gobierno y ayude al país y no genere tal cantidad de distorsiones y de confusiones entonces cuando uno oye dice estamos totalmente claros en el gobierno entonces ya surge un signo de interrogación los periodistas hablan en nombre del pueblo bueno algunos se toman el nombre del pueblo otros no yo manejo encuestas vean las encuestas vean las encuestas y vean como las percepciones de la opinión pública son percepciones muy distintas al discurso que algunos funcionarios están manejando necesitamos garantizar la liquidez de lo contrario estamos perdidos Santiago allí que nos falta a todos los ecuatorianos yo creo que a los ecuatorianos nos hace falta concientizar más que tenemos un problema muy serio y que salir de esto va a ser difícil está en riesgo el formato monetario no creo que necesariamente la dolarización pero me parece que es una cuestión similar con las distancias del caso pero puede llegar a un punto de inflexión complicadísimo que esperemos nos llegue a suceder pero en alguna medida es como la salida del ecuador a inicios de los 80 luego de ese boom enorme de petróleo de recursos de abundancia que al presidente Hurtado le tocó lidiar con todo el problema económico y presupuestario en esa medida es algo parecido al gobierno y creo que ahí se necesita que tomemos conciencia de eso por un lado los ciudadanos pero también del gobierno tener decisiones mucho más coherentes que sean que vayan en la misma línea que tengan una vocería política una vocería ¿y esto debe comenzar en Palacio? y eso yo creo que debe comenzar en el Palacio de Carondeleda evidentemente siempre se generan noticias en el Palacio los voceros son una de las personas que siempre trabajan en la mesa chica o habla Juan Sebastián o habla María Paula habla Michelena habla Paul Granda habla Richard Martínez habla el vicepresidente no hablo yo claro pero hay tríos de cuatro a veces no yo creo que somos siete de siete gracias Santiago muchas gracias Felipe muchísimas gracias también Santiago buenos días 92 no no